¿Qué es la ventana san martiniana? Señores, bienvenidos a USMP TV. Estamos con una nueva edición de Ventana San Martiniana. El tema de esta semana es Majes Siguas dos. Una esperanza y mil frustraciones. Un proyecto que viene tras muchos años siendo analizado tras muchos años tratando de salir adelante y hoy pues nos convoca este tema que está relacionado netamente a la región de Arequipa y que en definitiva un proyecto donde los recursos hídricos pueden ser utilizados de una manera inteligente pero que necesitan ideas y sobre todo muchas decisiones. Vamos a estar comentando sobre este tema conversándolo con los especialistas que tenemos esta noche para compartir con ustedes. Soy Erick Lazarte al lado de Lorena Nova. Llevamos a cabo Ventana San Martiniana. ¿Cómo está Lorena? Buenas noches. Buenas noches Erick, buenas noches a nuestros especialistas, expositores, panelistas, a nuestro director universitario. Les damos la bienvenida a este webinar Majes Siguas dos, una esperanza y mil frustraciones. Siempre este proyecto ha sido una esperanza para el desarrollo económico y de la agricultura en nuestra región. Sin embargo, cuando se dio a la luz este proyecto, realmente era una gran expectativa, sobre todo ¿por qué? Porque se podían realizar muchos de los sueños, de los anhelos de la mayoría de arequipeños, de que esto por fin sea algo real, sea algo tangible. Sin embargo, lo que nos ha traído hasta el momento son varias frustraciones, preocupaciones que va en torno justamente al tema presupuestal, al tema de la economía, y justamente hoy se va a analizar este tema para saber qué es lo que sucede, por qué se está entrampando, qué es lo que le falta al gobierno regional de Arequipa para que esto de una vez se pueda dar solución a este proyecto que por muchos años, ¿no? Que por muchos años, en la esperanza de la mayoría de arequipeños en nuestra región. Así es, Lorena, nuestro expositor el día de hoy es el ingeniero Uber Valdivia, quien ha sido ex gerente de este proyecto en su momento, y que de seguro nos va a dar bastante información y nos va a pintar un panorama para entenderlo. Le recordamos a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes cuentas de la Universidad San Martín de Porres, a través de la cuenta oficial de la universidad, a través del canal de YouTube, a través de la cuenta de USMP TV Filial Sur. Iniciamos entonces con las palabras de introducción a cargo del director universitario de la Universidad San Martín de Porres Filial Sur, nuestro doctor Jaime Mujica Calderón. Adelante, doctor Jaime, buenas noches. Arequipa lo escucha. Bien, buenas noches. Bienvenido a Uber, yo creo que era importante tu presencia para poder aclarar muchas cosas que creo que dentro de la crisis que vivimos siempre tenemos que pensar que tenemos alternativas. Creo que estamos viviendo un momento muy asiago respecto a la pandemia. Hemos sido cuarenta y seis por ciento de los infectados han sido de Arequipa. Hemos tenido más de cincuenta muertos en un día y creo que de alguna manera esto es la agudización de un problema que tiene consecuencias dentro de lo que significa manejo, ¿no? Porque de alguna manera sabemos definitivamente de que lo que había que hacer, nuestra infraestructura hospitalaria era deficiente. Nuestro hospital es de más de cincuenta años, el de alta complejidad, el otro más de doscientos años y definitivamente nuestro aparato de salud, yo creo que no tenía todas las condiciones necesarias y el objetivo era tratar de detener la infección, evitar que se contagie la gente para poder estar en condiciones de poder atender a la gente que se va infectando. Lamentablemente creo que estamos en una situación de emergencia y dentro de esta emergencia hay otra emergencia que también se viene y que se va a hacer más aguda, cuál es la emergencia en la situación económica. Yo creo que es el momento que Arequipa tome realmente en conciencia que existen muchos proyectos que se encuentran abandonados y se encuentran abandonados definitivamente por falta de capacidad técnica en su manejo o de lo contrario porque las alternativas que se escogen no son lo suficientemente claras como para llevarlos adelante. Yo estaba sacando cuentas majestuas, hace cuánto tiempo se empieza a estudiar este proyecto, hace cien años. En 1920 es Carlos Schutton quien empieza a estudiar este proyecto y ver la oportunidad de poder trasvasar aguas para poder irrigar dos pampas gigantescas como eran las pampas de Ciguas y las pampas de Majes. Se esperó hasta mil mil cuatrocientas mil novecientos sesenta en que prácticamente se tienen los estudios y es el general Velasco quien pone adelante el proyecto. Este proyecto funciona en su primera etapa con doce mil hectáreas, con un canal de ochenta y ocho metros de túnel y trece metros de kilómetros. Se realiza la primera etapa, la represa de Condoroma, en un proyecto múltiple en ese entonces porque comprendía también el funcionamiento de dos centrales eléctricas como Yuta y Yuclea. Lamentablemente esas centrales actualmente no son muy económicas por el uso de las energías no convencionales. Pero de todas maneras estamos en la segunda etapa del proyecto. Un proyecto que cuyos estudios los acabaron en mil novecientos mil dos mil diez, según tenía información en Ingeniero Ubre Valdivia, y se firmaron cuatro años después. Después de firmarse de convenio, hemos tenido doce adendas, que prácticamente no sabemos la causa, por qué un contrato ha podido tener doce adendas, y ahora estamos llegando a la adenda número trece, que prácticamente lo ha trabado totalmente el proyecto, y digo que lo ha trabado porque definitivamente el proyecto a estas alturas creo que resulta un poco inviable, porque el canal de adopción, los ochenta y ocho kilómetros de túnel y los trece kilómetros de canal, no han tenido mantenimiento durante más de cuarenta años, y se encuentra en una estación crítica. También supone la construcción de una represa que ha sido autorizada por el gobierno de en la pampa de en las pampas de Ciguas. Entonces, frente a ello, tenemos la opinión. De quien ha quedado a cargo el proyecto, que es la empresa Cobra. Inicialmente fue un consorcio formado por Cobra y por la empresa Cosapi. Cobra quedó a cargo y plantea una adenda de innovación tecnológica, que supone, ¿qué cosa? Que todos los incumplimientos habidos quedan a foja cero, y el proyecto sube ciento cuatro millones de dólares con la innovación tecnológica, que es colocar el agua en el punto de cada parcela. Sobre ese tema, yo creo que tenemos que conversar realmente la conveniencia de esta adenda, y este proyecto que fue en la época elaborado por el ingeniero Hubert Valdivia en doscientos y tantos millones, hoy ha pasado a quinientos millones, y definitivamente está en una situación que si no se toma medidas claras, definitivamente este proyecto va a quedar como parte de los sueños frustrados de Arequipa. Así que yo dejo al ingeniero Hubert Valdivia para que nos exponga la la en este proyecto. Muchísimas gracias al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de la Universidad San Martín de Porres, y justamente este tema nos convoca a poder escuchar a un especialista, al ingeniero Hubert Valdivia Pinto, él ha sido ex viceministro de agricultura, también ha sido exgerente del proyecto, exgerente general del proyecto Majes Siguas, ¿no? Y también él es consultor, por ello es que con toda la autoridad él nos puede exponer y explicar la situación real de este proyecto. Majes Siguas 2, una esperanza y mil frustraciones. Ingeniero, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, agradeciendo a Jaime por esa iniciativa de tocar en temas tan importantes que gravitan en el desarrollo de nuestra querida Arequipa. Cuando conversamos con Jaime, ¿cuál serían los temas más relevantes a tratar acá en la zona? Inicialmente habíamos comentado en esta reactivación económica, mencionar los productos hidráulicos, y creo que ahí teníamos varias alternativas, empezando por la parte del norte con Iruro, que es un proyecto anhelo de Bella Unión y Iacarí, donde ya tienes 20 técnicos, falta actualizar, pero lamentablemente hubo un conflicto en cuanto a la propiedad de los terrenos. Incluso se sacó una ley para poder expropiar. La cosa anda lenta. Lenta porque Lima maneja pesurritmos, y los interesados que somos nosotros, lamentablemente no hacemos la gestión adecuada. Aquí viene nuestra primera mea culpa. Luego tenemos Ancascocha, otro proyecto que fue licitado el año 2018 por más o menos 152 millones de soles. Una represa que está ubicada en Ayacucho, pero va a mejorar el riego en Yauca, Jaquín, Mochica, por un problema de la empresa constructora, se ha paralizado. Hace año y medio, nadie hace nada para poder mover estos conflictos de orden judicial. Ayacucho no se siente tan beneficiada porque son áreas muy duras para hacer el cultivo en las zonas de Ayacucho, en Lucanas, pero sí, en flotaciones de olivos de gran rendabilidad y bien conocida en Yauca, ha quedado paralizada. Falta gestión. Luego tenemos el problema de Tambo. Recordemos de que como consecuencia de derivar aguas de río Vizcachas a Pasto Grande, se perjudicó la oferta de agua que milenariamente formaba parte de los recursos del Valle de Tambo. Falta Utre, Torapalca, historia que en su momento lo podremos conversar. Simplemente un comentario, y Anapocchio era una buena alternativa, pero nos informan hace unos días que Anapocchio está costando seiscientos ocho millones de soles. Seiscientos ocho. La pregunta es, ¿y cuánto costaba Patuturi? Doscientos noventa y cuatro. ¿Cómo? Sí, está costando el doble, y con menor capacidad. Algo anda mal ahí. Pero ¿quién tiene que ajustar? ¿Quién tiene que abogar, pedir explicaciones? Nadie lo hace. Y es una reflexión que la Junta Agusarios, gobierno regional, los municipios, deben pedir una explicación, sino el sueño de los amigos de Tambo va a demorar mucho tiempo. Bueno, al final de cuentas, nos queda Máquez, y al final con con buen amigo Jaime quedamos, toquemos el tema Máquez, y lo vamos a tocar con una relevancia increíble, que este año se cumplen cien años de donde el presidente Augusto Pelejía, y ahí vislumbró, mediante un entorno de técnicos, cómo hacer irrigaciones en la costa. Y conjuntamente con Schutton y otros expertos, quedaron en empezar con tres de ellos, a pesar que se identificó varios de ellos, empezando con Olmos, con la irrigación imperial en Cañete, y con la joya Máquez. Al final salió la la el imperial en Cañete, lo tenemos ahí, Olmos salió después de muchísimos años, y al final tuvimos el tema de Máquez Iguas. También después de cincuenta años, el año mil novecientos veinte, Leguía ya tuvo esa visión. Tuvo que llegar Velasco después de cincuenta años para decidir hacer Máquez. Luego vino Macón, bueno, el año setenta, y la segunda etapa tuvieron que pasar treinta y cinco años para empezar Máquez Iguas II. El destino permitió que yo fungiese de gerente general del proyecto Máquez Iguas II, y con la participación del del presidente de Toledo, se visitó vía y vía concesión el año dos mil seis. El noviembre dos mil seis se abrió el primer sobre. Participaron dieciséis empresas, cuatro calificaron. Increíble. Tuvieron que pasar cinco años para que se abra el sobre número dos de Ripley. Ya comenzar a levantar el dedo y va a ocuparles, ya sería ocioso. La historia juzgará cómo se ha pasado el tiempo, y la esperanza de Máquez, motivo de la charla, sigue siendo con muchas frustraciones. Esperamos que con los aportes de ahora, algo podemos hacer. Y yo siento una gran satisfacción de que esté acompañado por tres personas que tienen diferente perfil. Un un profesional, como el Ronald Fernández, que trabajó también como gerente de Puerto Máquez, un técnico de gran valor y gran valía profesional, con Daniel Osada, que viene desde otro frente, un agricultor, pero un agricultor moderno, no aquel que tiene que andar cinco de la mañana, remangarse el pantalón y ir a hacer la mitad del agua. No. Son empresarios que tienen otra visión. Y finalmente, invitado estaba José Luis Anco, que tiene un perfil político, un perfil que es importante porque eso está vinculado a la gestión. Y parte de las dificultades que pasa en nuestro país es gestión. Las cartas están encima de la mesa. Lo que pasa, no hay que encargue el proyecto y podamos avanzar. Por eso, mi charla no está en busca de culpables. No soy juez. Simplemente mi charla va a estar identificada qué conflictos se presentan y cómo solucionarlos. No vengo yo acá al fin de enrostrar ni a trabajar el proyecto. Yo creo como todo arequipeño o como todo profesional, queremos que el país gane con treinta y ocho mil quince hectáreas, pero una con una visión de competitividad. No queremos que se lleve agua a la pampa y ya para la gana gana y veremos qué se puede hacer. No, esa concepción de la agricultura no es. Si bien al día de hoy nos enfrascamos en infraestructura, pero estamos dejando de lado el enfrentamiento. ¿Cómo va a ser el desarrollo de las pampas de ciguas? Se tiene que trabajar en paralelo, hacer lo mismo que más es uno, donde los agricultores o los educatarios, con mucha ilusión, se fueron a la pampa con sus hijos, con su familia, sin escuela, sin policía, sin iglesia, sin ningún tipo de servicios. ¿Queremos que sea así como en lejano oeste? No. En paralelo, trabajar por infraestructura, pero también con una visión de desarrollo. ¿Cómo va a ser la adjudicación? Con cinco hectáreas, diez hectáreas, la gran propiedad de dos cientas, no hemos centrado esa discusión. ¿Quién va a ser la infraestructura complementaria a amajes? Colegios, comisarías, iglesias, caminos de acceso, vivienda, que queremos que los asalariados ocupen las áreas marginales, no. Esa planificación ausente en este momento. Nos vemos enfocado a pelear por la venda trece, sin dejar, dejando de lado otros aspectos complementarios y de gran importancia para esta esperanza que tenemos en más que sigo al dos. Acá un pequeño recuento acerca cuánto costaba inicialmente más. Cuando lanzamos este proyecto del año dos mil seis, el monto referencial era dos cientos sesenta millones de soles. Dos mil seis. Luego, en el estudio de viabilidad, subió de doscientos sesenta a doscientos sesenta y seis. Bueno, pero ¿qué pasa después del dos mil siete? Al dos mil diez, ya subió a casi cuatrocientos millones de soles. tres, exactamente, trescientos noventa y uno. Ya subió. El año dos mil catorce, mediante la adenda nueve, subió a quinientos cincuenta. Ahí ya se duplicó el proyecto después de nueve años. Se duplicó casi una cosa normal en el país. Tiene un monto referencial y al final las adendas. Quiero que hablar de adendas, creo que todo el mundo lo conoce, a dónde empuja una adenda. Yo digo, tanto nos equivocamos en el enfoque inicial de desarrollo más que cincuenta dos, tanto se equivocó, eh, Mef, Agricultura, tanto se equivocó a Proinversión, que después de nueve años tengamos el doble del monto del proyecto más que cincuenta dos, nos quedamos dos mil catorce. Y ahora, dice, no, falta complementar ciento diez millones de dólares. ¿Pero por qué? Justificaciones que luego lo voy a explicar. O sea, luego las adendas se presentan en varias, varios proyectos, y este, lamentablemente, no ha sido la, la excepción, el crecimiento del monto tal como usted lo está apareciendo en la, en pantalla, ¿no? Bueno, al final nos hemos quedado quinientos cincuenta millones de dólares, de lo cual es una parte, es aporte de, del estado peruano, por otra parte, con préstamo de la CAF, la cooperación y en el fomento, otra parte del gobierno regional, y otra parte de la concesionaria. Aquí quiero usted poner énfasis. El compromiso de una concesión es que se recupera todas las inversiones. Toda inversión del estado de concesionario tiene que ser recuperada. Y para eso viene una matriz financiera. Pero previamente le dice, tú, gobierno general de Arequipa, eres la encargada de hacer, disculpen, hacer la chanchita para pagar el concesionario. ¿Y cuánto se le va a pagar? En el año 2014, ya pagar treinta y dos millones de dólares cada año, por recuperar las inversiones del concesionario. Treinta y dos millones de dólares. Y encima tienes que pagar seis punto cinco millones por la operación mantenimiento durante dieciséis años. Tú, gobierno de Arequipa, tienes que juntar a platita. La pregunta en Juena, en Génova, o ideón de plata. Ah, para eso vende la tierra vía subasta. Para eso cobra por el uso de agua. Y tercer componente cobra por la maquila, uso energético del agua. Con eso haces tu chanchita y le pagas los treinta y ocho millones de dólares cada año al concesionario. Entonces es una responsabilidad por parte del gobierno de Arequipa. Responsabilidad que se ha venido diluyendo en el tiempo, diluyendo en el tiempo, pero los compromisos están bien escritos en el contrato. Bueno, y haga un énfasis de que el cobro por el uso de agua, más o menos es cero punto cero siete centavos de dólar. ¿Qué significa esta cifra? Significa que cada agricultor, futuro agricultor o concesionario, propietario o empresario que vaya a Ciguas, en su estructura de una hectárea, tiene que conservar mil dólares para pagar el agua. Mil dólares. ¿Cuánto paga mil dólares? O sea, tres mil trescientos soles. ¿Cuánto paga la joya? ¿Cuánto paga Májesuno, Santa Milo? ¿Doscientos cincuenta? ¿Trescientos soles? El que vaya a la Pampa y Ciguas tiene que pagar tres mil trescientos soles. O sea, es un gran compromiso. Por lo tanto, las cosas hay que serlas bien, para que se recupere inversiones y se responda a que el propietario de Májes tenga, pues, los compromisos de crear un producto bruto de una magnitud que en el entorno hay una generación de empleo. Generación de empleo, se dice, en Májes va a albergar 500 mil habitantes. Lo dicen de memoria. Eso no es así. Tienes que embecer, para generar este empleo, tiene que tener una connotación de alto desarrollo tecnológico, cultivos de atracción económica. Las estadísticas o la experiencia indica que un proyecto que tenga baja tecnología o tecnología básica, llámese más que suelo, una hectárea, te genera un empleo permanente. Si tú quieres llegar a esa población en Ciguas, tienes que generar tres empleos por cada hectárea. Primero, cultivo rentable, atractivo. Cultivo que le das un valor agregado. Cultivo que tenga una demanda en el mercado. Eso te genera tres hectáreas, tres jornales por hectárea. Tu multiplicación es de la forma que en veinte años debes tener más de quinientas mil almas o personas ciudadanos en la pampa de Májes. Pero para eso hay que trabajar. No únicamente cuando te invitan a una charla, y he escuchado a muchos expositores, en guarden mis respetos, Májes, simplemente hablan de Májes, hay que teñir de verde el desierto, va a generar empleo, va a haber arándanos o uvas, y todos hablan de maravillas. Y la pregunta es, oye, ¿y qué estamos haciendo para que se concretice? Modestamente quisiera que estos aportes y con el acompañamiento de los de los amigos panelistas podamos aportar algo y tratemos de ver la luz a final del túnel, porque así como está, lo veo bien complicado. Bueno, mencionar las doce tendas ya sería hasta ocioso. Realmente quiero referirme a unas dificultades que hemos tenido en el camino. Dificultad de que se considera un balance hídrico, donde la cantidad de agua que trabajamos de Apurima, quinientos treinta millones de metros cúbicos, era necesario para poder llegar a treinta y quince hectáreas, un recurso de amparo, por Cusco, indicó, se está llevando su agua, y eso demandó mucho tiempo. Al final, el Tribunal Constitucional intervino y dio otra razón a más que sigo dos, pero con unos pequeños detalles, en el sentido que habría necesidad de incrementar el caudal ecológico. Por lo tanto, la cantidad de agua que iba a traer de Angostura se iba a disminuir. Ahí empieza el problema de la leyenda trece. Recordemos que en el contrato se le garantiza al concesionario, yo te voy a entregar quinientos treinta millones de metros cúbicos, y tú me vas a llevar el agua al desierto para regar treinta y ocho mil quinientos. Es el concepto de concesión. Todos los expedientes técnicos, todas las consideraciones, forma parte del concesionario, y es una suma alzada, es la concesión. Entonces, tengo quinientos treinta, pero lo vio el Tribunal Constitucional y dijo, no, hay que incrementar el caudal ecológico, que inicialmente era uno punto, uno punto catorce metros cúbicos por segundo, y lo elevó a dos punto cuatro. ¿Qué significa el volumen? Que en lugar de tener un despacho de quinientos treinta, te iba a cuatrocientos noventa millones. Ese fue un argumento del concesionario, ahí sí tenía toda la razón del mundo, oye, me estás entregando menos agua, por lo tanto, yo no voy a cumplir con el encargo de regar treinta y ocho mil quinientos. Entonces, el sentido común, y aquí viene lo que dice siempre, cuando termina la guerra, o está en la guerra, muchos son generales, pero muchos comentaron, si el problema es, disminuyó la oferta de agua, tu concesionario busca mecanismos, cómo podemos restituir estos cuarenta millones de metros cúbicos que faltan. Muchos responden, muchos que conocen la patriológica, mi conocimiento es básico de hidrología, también respaldan esa posición. ¿Por qué no fortalecer los recursos hídricos de Alto Purímac? Notemos las represas de Saño, de Coyomani, acá en Cayoma, la represa de Sibayo, represa en Altos Iguas, hay alternativas, sin problemas de oferta de agua, sin problemas treinta millones de metros cúbicos, busco soluciones para poder ese bache. No. Se optaron por plantear ahorro de agua en la pampa de Amazquez, pero con argumentaciones que tienen una gran fragilidad técnica. Ahí viene el conflicto y una posición, creo que está demasiado dura por parte del funcionario, porque no encuentro flexibilidad. Lo que digo yo no es de ahora, cuando estaba trabajando en el ejecutivo, hicimos un paquete de casi de treinta observaciones. Hablo de septiembre de dos mil dieciocho. Cosas que voy a repetir algunas de ellas. Ninguna se ha levantado, o al menos no tengo un conocimiento. Entonces, algo pasa acá, una posición muy dura. Y vuelvo a repetir, porque hay propuestas muy frágiles técnicamente. Ellos olvidan de Cariquipa o el país. Hay mucha experiencia sobre riego tecnificado. La primera conglomeración de riego tecnificado en América Latina, lo tuvimos en la joya. Riego tecnificado hace cuarenta años. Otra gran concentración diaria con riego tecnificado, Images, hace treinta y cinco años. O sea, casi veinte mil hectáreas y casi cuarenta años de experiencia. Y cuando es una propuesta técnica para Ciguas y los lo que conocemos un poco, un tanto de esto, nos quedamos asombrados con propuestas técnicas que colisionan con un buen enfoque técnico. Ahí viene parte las observaciones de carácter técnico. Yo sé que luego, con la experiencia de Ronald, él podrá entrar un poco más al detalle, los aspectos contractuales y también los aspectos económicos financieros. Yo quiero enfocar al tema técnico. Por ejemplo, en un término de persistencia, probabilidad de resistencia, la persistencia, es decir, ¿cómo me garantiza la cantidad de agua que me vas a traer de angostura? Se le da por porcentaje. Y se dice que una persistencia de setenta y cinco por ciento es para los proyectos. Lo tiene Alto Piedra, lo tiene Olmos, lo tiene Chayimos, setenta y cinco por ciento. Y no entendemos por qué agricultura, el MEF y Proinversión, no. Para Max queremos una seguridad de ochenta y cinco por ciento. O sea, más seguridad. Nadie en su momento le digo, oye, pero ¿por qué me trates así? Y ¿por qué uno de los demás lo ha tratado de esa forma? Porque el setenta y cinco por ciento es un guarismo manejable de entrupo de irrigación. Si únicamente bajamos la persistencia de ochenta y cinco a setenta y cinco por ciento en angostura, no habría necesidad de Aenda trece. Obviamente, habríamos cubierto este bache de cuarenta millones de metros cúbicos. Digo yo. En esta, en esta discusión con la Aenda trece, a Minagri intervino asesorando. Y no pudieron asesorar en estos asuntos. Lamentablemente yo estaba en ese entonces, y no sé, pocas razones, el destino sabrá, me apartaron de la comisión. De repente, muy hablador, pero ellos sabían muy bien que yo fui humildemente, el gestor de Maxi Guardós, cuando fungía de gerente general. La historia juzgará. Pero esa era una alternativa. Garantizar el despacho haciendo una, un reajuste del balance hídrico. Entonces, por inversión, llegan a ochenta y cinco por ciento. Lamentable. Esa es una alternativa que no fue estudiada. En lugar de estar hablando río por si estaba en la pampa, deberían haber analizado cómo compenso ese bache de cuarenta millones de metros cúbicos por efecto de incremento del caudal ecológico. La justificación. Hay que hacer un cambio tecnológico. Y lo que comento con muchos colegas y amigos mucho más conocedores de este humilde servidor. Oye, poner río, poner tuberías a presión, ¿es un cambio tecnológico? O sea, cambiar de canales abiertos a ponerlos en tubería, ¿es cambio tecnológico? Porque el proyecto esto sigue siendo con la misma concepción. Riego procesalizado, tan igual como San Camilo y como tan igual con Máquez. Lógicamente, con algunas correcciones, después de cuarenta años, se supone que ha habido algunas aberraciones. Pero no me justifiques una inyección complementaria de recursos, justificando un cambio tecnológico. Podemos discutir mucho tiempo, pero cambiar canales abiertos por tu tuberías. Creo que ni siquiera el español, el castellano, puede aceptar cambio tecnológico, canal abierto por tuberías. Luego también otra justificación. Yo no entiendo si se supone que a elegir una empresa de gran solvencia técnica, que yo sigo haciendo ese mismo respeto, pero pareciera que hubo algún deslice por medio. Por ejemplo, decir, no, hay pérdidas por la evaporación. Claro que hay pérdida de la evaporación. Y añaden, se está perdiendo cero punto catorce millones de metros cúbicos por evaporación de los canales, tan igual como es Máquez o tan igual como es San Camilo. Se pierde cero catorce millones de metros cúbicos. ¿Cómo? Y uno se pregunta, ¿y cuánto de agua llega a la pampa? Está llegando casi quinientos millones. Es decir, a la pampa de Ciguas entran quinientos millones y se les preocupa que se pierda cero catorce. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Están entrando en un espacio lamentable para ellos, pero gente que conoce lo que es el de evaporación, transpiración, sabe la eficiencia de río, sabe manejar río prostitulizado, sabe lo que son presiones. No pueden enfrentarnos con esas aberraciones. Luego se dice el cambio climático. La temperatura se ha incrementado cero punto cero setenta y ocho grados centígrados cada año. Cero punto cero treinta y ocho grados centígrados. Es cierto en cambio climático, pero cuando ellos se presentan a la concesión, ya sabían, ya sabían. Tú no puedes venir a patear el tablero cuando tú bajo ciertas condiciones o cuando determinamos términos de referencia, ya sabías que había esa situación y tú citas tu oferta de acuerdo a la situación actual. En el camino Eureka encuentras de que hay una mayor temperatura por el cambio climático. Ya no sabían. Entonces, tampoco es una justificación para un cambio tecnológico e incrementar el costo de Maxi Guardoso. Luego proponen la conducción de este tema a presión. Tema que también merece una acotación, que luego entró con un gráfico en este tema. En la pampa de Majes, las cifras no de Majes, tenemos casi como veinte reservorios. Acá en Ciguas, que es el doble de área, solamente consideran seis reservorios. Algunos de ciento sesenta metros cúbicos de capacidad, ciento sesenta mil metros cúbicos de capacidad. En Majes tenemos máximo de cuarenta, y acá hablan de cuatro veces más grande el reservorio. Y los lamentables, estimados amigos, de que son reservorios de ejo de membrana con geotextil. Sabemos, la experiencia de cuarenta años indica la calidad de agua que tienen estos ríos, que jalan una serie de sedimentos. Tanto en la joya como en Majes, hay sedimentadores. A pesar de eso, hay partículas finas que no pueden ser retenidas, y estas partículas van y recaen en los reservorios. Fíjense que esos reservorios son de concreto. Entonces, viene la máquina, una o dos o tres veces al año, sacan los sedimentos, y el mundo sigue andando. Porque son reservorios, reservorios de de concreto, la pregunta es, ¿cómo van a controlar los sedimentos? No indica en ninguna parte cómo van a controlar los sedimentos, y que no entre sedimentos los reservorios. Cuando tenemos un reservorio geotextil, membrana de plástico, hablando vulgarmente, ¿cómo vamos a limpieza? Eso lo escribimos hace dos años, y no encontramos respuestas. ¿Soberbia? ¿Se creen un nivel intelectual más arriba que los que humanamente conocemos un poco de hidrología hidráulica? Aquí he puesto dos vistas. Primero, la limpieza, segunda, serenador. Por más que hay mecanismos de limpieza con una entrada en la parte baja, siempre quedan sedimentos. A la derecha, tenemos acá una vista casi de cuatro tractores. Cada seis meses o cinco meses, tenemos que limpiar. Responda, ¿cómo va a ser con un reservorio de homembrana de cuatro veces mayor el tamaño de lo que tenemos los reservorios en la pampa de Max? Silencio. Por lo tanto, luego lo comentaré, pero yo no voy a encontrar, si no encuentran, bueno, retiro mis palabras, no voy a encontrar un funcionario, una entidad, que justifique una adenda trece con estas aberraciones técnicas. Y si lo hace, la historia juzgará. Por no decir, el tribunal judicial va a juzgar cómo tú apruebas una adenda trece con otras aberraciones técnicas. Bueno, así estamos. Luego dicen, no, lo que pasa que también abiertos viene arena y maldura los aspesores o los goteros por la arena, es cierto, o también dice, en el camino se van a robar el agua. Ese tema es conocido por nosotros. Hay tramos críticos donde las zonas invaden las áreas, los los canales abiertos, y la sabiduría de monos profesionales peruanos, hoy día agricultores, también dirigentes, han hecho, pues, en tramos críticos, han colocado, eh, han hecho un techo. Asunto reglado. Hay experiencia en campo, pero pareciera de que vienen con una sabiduría tal que no han rescatado la experiencia de los agricultores, de sus dirigentes, y los funcionarios o técnicos peruanos. Recuerden que estamos cuarenta años en el negocio. Bueno, el tema presurizado. Primero, como una gran novedad, vamos a colocar, vamos a presurar, llegar con riesgo presurizado a nivel de cada parcela. Ah, bueno, tiene mucha lógica, pero la pregunta es, uy, pero ¿por qué pasa a llevar el riego presurizado a nivel de cada parcela? En el contrato no dice eso. En el contrato dice, el funcionario entregará el agua en un punto, en un punto determinado. El agricultor hará su reservorio y llevará las tuberías a su predio. Y yo, como buena gente, como dice el dicho viejo, hoy, compadre, no me ayudes. ¿Por qué? Porque eso es una justificación para elevar los costos. Yo no sé cómo queda el contrato. El contrato se supone, pues, que es una, una norma que han hecho una serie de malabares indicando que una adenda puede modificar el contrato. Bueno, pero esa es la primera aberración. Segundo, normalmente cuando tenemos, tenemos un riego presurizado, siempre tenemos una determinada altura de carga. Son pocos lugares en el mundo donde la topografía o relieve nuestro permite que tuviste un reservorio y como tenemos una pendiente de dos por ciento, el reservorio ubicado a dos kilómetros gana presión, presión suficiente para que funcionen los aspersores o gotero. En otro país del mundo es un tema de bombeo, por eso los costos de ellos es un poco más, más elevado. La naturaleza nos ha perdido esta diferencia de altura. Por lo tanto, tienes que ubicar un reservorio a una distancia que te permita una altura de cuarenta o cincuenta metros de diferencia de altura. San Camilo y la joya. Y en uno lugar de Israel lo hacen en lugares completamente planos. En el propio Israel ponen bombeo. y acá han colocado los reservorios a una altitud que hay parcelas que reciben en lugar de cincuenta metros de altura, reciben ciento sesenta y seis metros de altura. Oye, ¿qué? Es un diseño con alta presión. Esa alta presión no la necesito porque mi sistema de goteo o aspersión requiere de quince, veinte o treinta metros de altura. Y sacar una gráfica de un edificio es como colocar un reservorio en la parte alta para que regar un riego por goteo. ¿Y cómo vas a hacer con tanta presión? Ah, no, yo tengo la solución. ¿Qué vas a hacer? Abajo le voy a poner regular de presión. Y si me haces un diseño con tuberías de alta presión y al final ponen reductora de presión. ¿Y qué pasa si se revienta la tubería? ¿Quién asume responsabilidades? Ah, yo como concesionario asumo responsabilidad. Sí, durante seis años. Y después, ¿quién asume responsabilidades? Y segundo, ¿cuánto te vas a demorar reparando una tubería de 2.8 metros de diámetro? No todas, pero ahí tramos de 2.8 metros de diámetro, más alto que mi casa, como cualquier cogravitación. La circunstancia permite este ejemplo. Gran parte de la ciudad hace pocos días ha sufrido el embate que una tubería colapsó. Estamos casi una semana, ya está superando poco a poco. No hemos podido hacer un cierre de una tubería. Se imaginan una tubería con una presión de 160 metros. La CEDAPAR creo que tiene una presión de 5 o 10 metros. Casi no tiene presión. Y hemos sufrido para eso. Cuando se aparece una entidad, se supone con una solvencia técnica. ¿Se imaginan que se repite una tubería en la Pampa de Majes? Recordemos que toda reparación en Majes no debe superar los cuatro días. ¿Por qué? Porque son suelos arenosos que no tienen capacidad retentiva. Si fuese la campiña, yo puedo dejar de regar una semana o 10 días porque son suelos retentivos, tienen limo, arcilla. En la Pampa de Majes, el 92% de arena, con inclusión de piedra, no hay que pasar retentiva. Hay altas inversiones. Se rompe una tubería, gran parte de los cultivos van a colapsar. Si tengo cebolla, perdí la cebolla, ya. Si tengo palta, tengo uva, tengo arándanos, mi esfuerzo de muchos años, en una semana, 10 días, se va. Entonces, tenemos que ser rigurosos cuando hacemos una propuesta hidráulica que no tenga consecuencias funestas para aquellos agricultores que con mucha esperanza van a la Pampa de Ciguas y se van a encontrar con este colapso. Bueno, entonces decíamos la necesidad de hacer un nuevo balance hídrico en Angostura. Es cierto, respetemos los justos derechos, aunque exagerados de la parte de espinal, pues lo respetamos, incrementemos el balance, el caudal ecológico. Pero, amigos de lana, de agricultura, que todos son dueños de la tienda, hagan un nuevo balance hídrico y se ajusten a lo que significa la persistencia, tan igual como Molmos, o Alto Piedra, o Chavimoche. ¿Cuesta mucho? No, de repente mucha pereza, pero no, hay que hacerlo, porque no podemos agregar tanto dinero con beneficios que no son tangibles, y más con propuestas que entorpecen el enfoque de un buen diseño hidráulico. Alguien también estudió sobre el tema. Yo tengo una característica, no tengo mucha sabiduría, pero sí tengo una característica de escuchar al que sabe. Y alguien dijo, ¿qué tiempo va a demandar el proceso de adjudicación de las tierras? Cuando la empresa concesionaria, de cada cuatro años, tenga ya el reservorio, diga, ya está en costura, por lo tanto, dispongan ustedes del agua motivo del contrato. Hacer el proceso de adjudicación de treinta y ocho mil quinientos, va a demandar unos diez años. Porque no es cuestión, ya, queden las treinta y ocho mil y comiencen a regar. Es un proceso. Digamos que cinco años. Si se demora cinco años el proceso de adjudicación, en ese interín, en ese lapso, se va almacenando el agua en la costura. Se va almacenando. Esa agua almacenada sería suficiente para cubrir este bachírico durante veinticinco años. Fíjese, un análisis tan simple, que no me cuesta los ciento diez millones de dólares. Me cuesta un papel, un Excel, una computadora, un programa de tecnología. Y no tendría por qué sentirme envuelto de estos dineros. Y al final de cuentas, lo que comentaba también con colegas, amigos, Uber, mira la cantidad que, Uber, la cantidad de plata que perdemos, el hecho de no ser chico a dos. Hasta yo diría, bueno, ya, demora los cientos de millones de dólares. Si el problema fuera económico, no, el problema no únicamente es económico. El problema que es una aberración técnica, unas propuestas que confrontan cualquier buen criterio. Son dos puntos de vista. El económico lo puedo aceptar. Pero en la parte técnica, nadie lo va a aceptar. Nadie lo va a aceptar. Y por estas razones que le explico y muchas más. Por lo tanto, como, redondeando la idea, el volumen que se almacena en costuras, cuando no hay demanda en La Pampa, ese volumen almacenado, que puede llegar a mil millones, sería suficiente para cubrir ese bache durante veinticinco años. Bache que son de cuarenta millones de metros cúbicos. Aquí hice una gráfica de algunos puntos críticos. Cuando hay un punto crítico, por ejemplo, en el reservorio F, la tubería es dos punto cinco milímetros, dos punto cinco metros, la altura de carga es de ciento sesenta y seis metros. Ese es su informe de ellos. O sea, no, no trago información trasnochada o asumida. Es la información que nos brindan. Tramos que tiene dos punto ocho metros de diámetro. Reservorios que tienen seiscientos sesenta millones de capacidad. Hace dos años se le dio explicaciones. Y por conducta regular, por agricultura. Entonces, ministro de agricultura, el paisano arequipeño, Gustavo Mostajo, que dio la oportunidad para que haga un análisis. Y lo hice. Luego hubo cambios y como dije, no sé por qué me apartaron del tema. De repente que era conflictivo o estaba tocando carne. Y la conclusión, con mucho, con mucha molestia, sabiendo el cariño que tengo por la dequipa, en que en el camino se quede esta quimera. Por eso hablamos de estas mil frustraciones. Es mi punto de vista, que es correlato de un grupo de profesionales. Pero aquí traigo, acotación, dos temas. Uno, ¿dónde está el informe de la supervisión? En todos los documentos, vía contrato, las aendas, se insiste, se ratifica y es correcto. Todo cambio, todo ambiente técnico, toda propuesta, tiene que pasar por la opinión del concesionario, perdón, del supervisor. El supervisor no ha opinado. Y su opinión, de una manera tibia, dijo, esto no va. El supervisor. Había un informe de la Contraloría. Y aquí lo tengo. Y voy a permitirle leerlo. Informe de la Contraloría General de la República del veintiuno de agosto de dos mil dieciséis. Dos atingencias. Una, se advierte el riesgo de que la tenda sea suscrita entre las partes, no cuente con el debido sustento técnico. Las contralorías son muy finos. Son finos. Pero lo que hablamos del idioma castizo, este es una pedrada. Tienes que hacer un buen sustento técnico para que esto camine. Punto dos, entre varias acepciones. No tener en cuenta las observaciones efectuadas por la supervisión ni ponkoe respecto a las nuevas demandas de agua argumentada por convencionario, generaría el riesgo de descubrir una modificación contractual sin contar con el debido sustento técnico. Yo ya no le digo. Pongo entre comillas. En la opinión de la Contraloría. Digo yo, ¿se ha respondido? ¿se ha respondido? Y si ha respondido, retiraré mis palabras y pedir las disculpas del caso. Bueno, aquí tenemos un flujo que no está cumpliendo. ¿Cómo nace una adenda? Ya quiero suscribirme a la adenda. Viene primero el punto uno, el consignario presenta una propuesta. Sabe que aquí ha habido un cambio de circunstancias. Se ha modificado la circunstancia y por lo tanto requiere un cambio tecnológico. Y sustento. Sabe que hay un bachillerico, cuarenta millones, y aquí propongo, llegó en tuberías, hace su propuesta. Esa propuesta en el tipo, en tiempo uno, presenta la propuesta, se reúnen, entre configurativos, el supervisor, el consignario, y el concedente del gobierno regional. Se ponen de acuerdo. Discuten y discuten, se ponen de acuerdo. Y si hay luz verde, ese documento, con el visto bueno de las tres partes, pasa al punto tres. Proinversión. Que podría ser obviada Proinversión. Pasa a Proinversión o al MEF. Ellos revisan la propuesta y dan su luz verde. Ya, está muy bien. Sí, es coherente la propuesta en términos económicos, financieros, en términos económicos y técnicos. Va. Luz verde, economía y finanzas y Proinversión, ítem tres y cuatro. Pasa a la contraloría. La contraloría revisa. Y no únicamente tiene un punto de vista como lo tiene economía y finanzas. Economía y finanzas opinó en su momento, estuvo presente en esas reuniones, indicando, no, con cientos de millones, el proyecto sigue siendo rentable. Oye, pero tú, economía y finanzas, no únicamente puedes dar opinión acerca de la rentabilidad, más o menos, o con un Excel, decir, oye, esto es rentable y me sale una cifra en azul. ¿No? No, es el papel de economía y finanzas. Asumamos que sea así, aunque el fondo sabemos que no es así. Economía no únicamente revisa ingreso, salida, rentabilidad, azul o rojo. Bueno, da su opinión. Pasa a la contraloría. La contraloría, la cosa es diferente. Hay únicamente, él defiende los interés del Estado y maneja la variable económica, social, económica, financiera y técnico, fundamentalmente, da el visto bueno. En el caso de la contraloría, da el visto bueno, y toda una procesión va al Consejo Regional. El Consejo Regional se supone con sus asesores, porque ellos asumen responsabilidad, tienen que opinar. Luego el Consejo Regional opine, esto pasa a la firma del gobernador. Es el proceso. Pero acá, amigos, redondeo la idea de esta transparencia. No hemos pasado del punto dos. No hemos avanzado un milímetro del punto dos. Seguimos en la conversación, gore, concesionario y supervisor, a pesar que hay informes preliminares de la concesión, que no se siente convencida que esta agenda sea la correcta. Porque el concesionario sabe que ellos también asumen responsabilidades. Por lo tanto, el concesionario tiene que ser muy prudente, y yo creo que ellos tienen la solvencia técnica, porque ni pongo que una empresa de gran prestigio, no se van a envolver con propuestas que escapan a un criterio racional del punto de vista hidráulico. No hemos salido del punto tres, de dos, perdón. No hemos salido. Se han mandado informes preliminares a Lima, preliminares, que ya hay con mil finanzas en su momento, le dijo, ese documento que has ingresado, no te lo voy a recibir, porque no tiene la opinión favorable del supervisor. En otro momento, con una ingenuidad increíble, el gobierno general le dijo, por inversión, te voy adelantando por partes, para que vayas revisando, vayas aprobando. Por inversión dijo, no, un momentito, tú me entregas un resumen, lógico, coherente, y todo el paquetón, para que lo revise. No es que vas a entregarme por partes. O sea, ya ha habido tratativas de apurar esto. Incluso hace pocos días habló, habló el señor gobernador, que él tiene una buena intención de que salga el problema, lo que pasa que no tiene un buen entorno que le explique que hay posiciones erradas. La buena voluntad no es suficiente. Y dice, necesitamos que el gobierno diga garantías soberanas, para luego adentrarnos en la ENDA 13. Las garantías soberanas, yo dudo, he conversado con expertos, dudo, porque las garantías soberanas están ya esquitas, están talladas, se impidan en el contrato. Yo digo garantías soberanas a aquellas que están establecidas en el contrato. Otro adicional, la garantía las pones tú como empresa. Estoy equivocado, dos marcha atrás. Entonces, repito, esta transparencia, no hemos pasado del punto dos. No se ponen de acuerdo con el escenario, concedente y el supervisor. Bueno, entramos en la parte de conclusiones. Como digo, hablar de más que es hablar largo y tendido, pero en el serio también terminar, o redondar ideas. Los argumentos de una menor oferta de agua del, de acuerdo a la modificación del agua ecológico, como digo, consecuencia de una decisión del Tribunal Constitucional, nos genera un bache de cuarenta millones de metros cúbicos. Justificaciones de aumento catálico, justificación del cambio climático, justificaciones de alta evaporación, no son suficientemente razonables para hacer un cambio tecnológico. No son razones de peso. Volvo a repetir, de repente soy muy lenguadoras, al margen del mundo, si no trae aberraciones técnicas. ¿Para qué? Para justificar una inversión, generando problemas a los futuros propietarios de Magnes y a todo el pueblo arequipeño, que con mucha esperanza quiere que salga esto, pero que no salga pues de esa manera. Bueno, también como conclusión, el Minagri, que es un caucao, debe hacer un balance hídrico y que me dé una explicación a todos los técnicos o pueblo arequipeño, por qué me das una persistencia de 85%, benévola, y es lo correcto para un proyecto hidráulico, como lo has hecho con muchos proyectos en el país, y por qué a Magnes le das una valla un poco alta. Si tú nos comparas con los demás proyectos, no habría necesidad de la Lenda 3, no habría necesidad de poner un centavo más. Entonces, y no es la primera vez que lo digo, todos miramos a otro lado y no miramos el tema en sí, como es un nuevo balance hídrico. Entonces, se requiere un nuevo balance hídrico. En el último punto, ¿quién asume responsabilidad de la Denda? ¿Va a haber algún funcionario, alguna entidad que ponga luz verde sabiendo de estos errores técnicos? Ojo, que no está hablando las partes contractuales ni la parte económica, quién falló, quién no falló, todavía no toco ese tema. Entonces, ¿qué entidad, y más aún cuando todo el pueblo, y con mucha razón, enfrenta muchos niveles de corrupción? ¿Quién va a firmar? El Consejo Regional va a firmar después de una procesión, porque al final el que firme asume responsabilidades, y la Contraloría va a tener un fuerte papel en este tema de quién firma una Lenda 13, donde ya ellos opinaron previamente, donde la supervisión ya también opinó. Pero sería bueno que le vean a opinar y ver si es, si tiene sustento esta propuesta de nuevos recursos y una modificación de la propuesta técnica. Bueno, otro concepto es, si mi problema es que ya no tengo ese flojo de agua, tengo un bache de cuarenta millones. Entonces, pues, busquemos alternativas para cubrir este bache de cuarenta millones. Y no me vengas a que el alta de evaporación, que las tuberías no evaporan agua, de cambio climático. No, 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 no. La alternativa está, dame soluciones para cubrir este bache. Y como conclusión, tenemos el tema de ciertos represamientos. Cayumane, tenemos Cayu, Saño, tenemos la represa Alto Siguas, o la represa en Sibaño, Sibaño. Recordemos que cuando lo Alto Siguas, ahí tiene también un gran problema, y Daniel lo sabe perfectamente. La infraestructura hecha por Macón, hablo de Condoroma, hecha hace casi cuarenta años, entre treinta y cinco, cuarenta años, tiene como característica, que es normal, a pesar que es una buena obra, tiene como característica que hay un deterioro. Durante treinta y cinco años, por ahí ha transcurrido doce metros cúbicos por segundo, durante treinta y cinco años. Y ahora, cuando Max Siguas dos, ahí tiene que transcurrir treinta y cuatro metros cúbicos por segundo. O sea, casi tres veces más. ¿Cómo se comportará estos canales? ¿Cómo se comportarán esos ochenta kilómetros de túneles? En el contrato se establece. Esa es competencia del gobierno peruano, y particularmente del gobierno regional, reparar y puesta a punto esta infraestructura antigua. ¿Para qué? Para entregársela al concesionario para que la opere. No estamos haciendo nada, y si lo estamos haciendo, es pura finta. Hace año y medio, Agricultura le entregó doce millones de soles al gobierno regional de Arequipa, para que haga el ESPT técnico. Ha pasado año y medio, y no notó ni un avance. O sea, hay una desida increíble. ¿Qué nos pasa con nuestro país? ¿O qué nos pasa con los arequipeños en proyectos que son solución a los problemas de producción de alimentos? Son solución a los problemas de generación de empleo. Necesitamos una ciudad que que compense la concentración de población en el cercado de, en la provincia de Arequipa. Y si huas y mafes, es una alternativa. Pero nadie se mueve. Entonces, como decíamos, modificar esta presencia de caudales, hace un nuevo barán cívico, tiene las sumas responsabilidades, y luego, esas son las inquietudes, vuelvo a repetir, ya fueron planteadas hace dos años, no es nada nuevo. Lo nuevo es que no responde. Y más pendientes que, lamentablemente, una charla de esta característica, y gracias a la invitación de la Universidad de San Martín, o entre medio de Jaime Mujica, ha quedado muchas cosas en el tintero. Por ejemplo, es, ¿dónde queda la ciudad mágica? ¿Dónde va a quedar? En el diseño original dos mil diez, contra, contra, a favor de toda la lógica, la ciudad se concentra en un punto medio que permite acceder a todos los servicios. Se olvidaron de la ciudad mágica. Se hizo una propuesta hidráulica, o viendo ciudad mágica. Uy, ¿dónde está la ciudad mágica? No, a mí me han contratado para que haga la infraestructura hidráulica. No, para la ciudad mágica. ¿Qué hacemos? Allá, la han colocado cerca, la parte alta, cerca de Yuramayo. Ahí va a estar la ciudad mágica. Rompiendo todo criterio. Habla un arquitecto de repente que esboja, esboza algunos argumentos, pero de repente a toda lógica. Lo correcto era que te cerca la pan americana, porque hay un flujo de pasajeros y un flujo de productos agrícolas. No, está ahí. Images 1, 15 mil hectáreas, más o menos, tiene casi como el 30 por ciento es de inhabilitación urbana, centro de servicios, urbana, agroindustria, casi como casi 5 mil hectáreas. El 30 por ciento. Si hablamos de la ciudad de Ciguas, o el asentamiento, o el futuro de Ciguas, el 30 por ciento de 38 mil hectáreas es más o menos 10 mil hectáreas. ¿Dónde están esas 10 mil hectáreas para la habilitación urbana, para la vivienda, darle valor agregado, la ubicación en todos los servicios? ¿Dónde va a estar ubicada? No, no, no. Yo solo hago la planificación hidráulica. Alguien tiene que decir, oye, eso está mal. Pero ahí estamos. Vamos. A otro punto más, en los temas pendientes, es el tipo de liquidificación. De acuerdo al contrato, se habla de 200 hectáreas. Y por ahí hay posiciones, no que sean de 5, que tengan un carácter social, olvidando un poco del concepto de concesión. Claro, yo tengo un punto de vista muy personal. 200 hectáreas también me parece un poco elevado. Pero bajarse 5 ya es una aberración. Podemos tolerar una área de menor magnitud. Tenemos agricultores prósperos en Ciguas, en San Camilo, en Majes, en La Joya, que quisieran acceder. No a 200, ni tampoco a 5, pero 30, 40, 50, asociados a 100. Buscar alternativas. Pero nadie mueve un dedo para hacer un estudio cuál debe ser la magnitud de cada hectárea. Decimos, en la medida que hay mayor magnitud, somos competitivos. Mentira. La historia indica que competitividad también se gana con menos hectáreas si por medio pide un trabajo de asociatividad. Tema que hay que discutir. El enfoque integral. El tema no es llegar a la pampa con el agua. Le digo una cosa muy graciosa. Cuando el electrocónsul o macón terminó el proyecto, llegó el agua al desierto, la pregunta era, ¿y ahora qué hacemos? Llegó el agua al desierto. Recién se pusieron a pensar. Ah, metemos alfalfa. Y metieron alfalfa. No alfalfa y luego salimos del alfalfa. Han pasado 40 años. Hay un cambio lento. Pero por eso está la planificación. Y segundo, como dije hace un momento, escuelas, viviendas, ¿dónde está? Y es necesario buscar la participación del Estado para que provea de un entorno para que sea un espacio de alta productividad. Ahí viene lo que es la planificación espacial tomando en cuenta todos los factores que he comentado. Como correlato de esto, ¿dónde están los servicios de salud, educación, municipal, vivienda? ¿Qué queremos? ¿Como lejano oeste? Creo que cometimos un error. Luego tenemos un punto seis en el tema pendiente de vías perimetrales. Yo cada vez aprendo más. Y soy permeable, pero aprendo las cosas buenas. Veo que el gobierno regional está haciendo con gran pompa las vías perimetrales. Yo nunca he visto que un proyecto sea vías perimetrales. Lo que se hace son vías troncales, vías de servicios de diferente orden y características. Eso se hace. Pero eso se hace después que se termine un experiente técnico. Si el concesionario aún no termina, ni siquiera, digamos, ha empezado el experiente técnico, ¿yo cómo sé las vías que debo, debo hacer? ¿Cómo sé? Y de repente lo más probable es que eso sea competencia del concesionario, porque es allá a su malzada. Oye, no me ayudes, compadre. Hacer una vía sin experiente técnico, una vía sin impacto ambiental, sin el CIRA, por favor, sean empeñosos, pero que guarde una lógica de cautelar los ingresos que pertenecen a todos los peruanos. Y finalmente, el diseño hidráulico, como diga su momento, debe ser compatible con la ubicación de los servicios de vivienda y todo lo demás. Creo que en Majes tuvimos una experiencia negativa, si bien se desarrolló la colina, el pedregal y el alto, como un concepto de construir la ciudad, pero al final se desbordó, porque se pensaba en la ciudad Max. Esperamos tanto que al final hubo mil invasiones. ¿Esa experiencia la hemos tomado en cuenta para el desarrollo de ciguas? ¿Únicamente ciguas es colocar tuberías? No. Ciguas tiene otra connotación. Bueno, para ir terminando y cerrando esta exposición, recomendación. Y voy a leer para que no se vaya ninguna goma, ninguna frase. Es momento que el mundo académico, los colegios profesionales, logremos empresariales, las organizaciones agrarias de la Arequipa, de la región sur, fortalezcan las razones para que esto salga bien y pronto. No estemos en plan de tirar piedras. Nuestras futuras generaciones nos van a jugar por lo que les dejamos. Y finalmente, no es momento de marea hacia atrás, ni echar culpa al terceros. Dejemos que la historia juzgue. Fortalezcamos participación de de estas entidades o personas a salir de ese aprieto. Señor gobernador, sea usted permeable a aquellos que hemos requerido un poco más en el mundo y que conocemos. Y yo no me incluyo en este grupo. No estoy buscando un asiento. No. Hay personales de mucho valor de que este humilde servidor lo tiene, a pesar que estoy identificado con el desierto. Y para terminar una idea, yo recuerdo en la década de 70. Mi abuelo me decía, hijo, esta es la esperanza de Arequipa Max, década de 70. Y tienes que ir a la Molina. Y fui a la Molina. Y tuve la suerte, el destino me paró, de ser el que lanzó la concesión. Pero con gran frustración. Eso hace 15 años. Con gran frustración que estoy detrás de un escritorio, sin hacer poco o nada, con nuestra querida Arequipa. Gracias. Muy bien. Agradecemos al ingeniero Uber Valdivia por la exposición. Nos ha planteado desde diferentes perspectivas, con su experiencia como ex gerente del proyecto Majos Iguas, y todo el conocimiento que tiene, y que la población necesita conocer, necesita comprender, para sacar sus propias conclusiones también. Una población informada va a ser una población que elija de manera correcta también a sus autoridades. Vamos a continuar con el ingeniero Raúl Fernández Bravo. Él ha sido también ex gerente del proyecto Majos Iguas, ha liderado también este proyecto, y vamos a darle el tiempo para que nos siga orientando respecto a cuál es el futuro, qué ha pasado con Majos Iguas. Hay esperanzas, las frustraciones van a continuar. Adelante, ingeniero Ronald Arequipa, lo escucha. Buenas noches con todos. Bueno, yo voy a tratar algunos temas que tienen que ver justo por qué el proyecto está en estas circunstancias. Un primer aspecto es que este tipo de proyectos no consideran los contextos sociocómicos establecidos. Entonces, aquí hay un gran problema porque ha habido retraso fuerte en el tema de la del retraso de estos proyectos por el tema justo de los conflictos socioeconómicos que hemos tenido. O sea, ha habido un interés, como ya señaló Uber, de la macroregión en general. La macroregión ha tenido un interés por este proyecto. Y dentro de esto estaba principalmente los supuestamente afectados por el tema del río Apurima. La primera, el primer aspecto fue, por ejemplo, que se invadieron las Pampas de Ciguas en el año 2005, ¿no? Que ese fue otro tema también. Se invaden las Pampas en el año 2005 por personas de Arequipa que tienen otro tipo de intereses, ¿no? Entonces, aquí cuando uno analiza este tipo de proyectos tiene que analizar primero también el contexto en lo cual se han establecido, ¿no? Entonces, hay diversos intereses en el proyecto, ya sea por el tema de tierras, ya sea por el tema de inversiones, y también hay fuerzas políticas que van detrás de estos intereses, ¿no? Que van, que van estableciéndose, digamos, propuestas y choques en el caso del proyecto. Y esto tiene que ver mucho también con el tema de los modelos de inversión. El modelo de inversión es el otro tema, porque los procesos de las asociaciones públicos privadas en el Perú se legislaron dos veces ya, ¿no? O sea, han habido cambios en los procesos, ¿no? Y aquí en el caso del proyecto MAGES es una mezcla de una asociación pública o privada y proyectos en activo, ¿no? Porque estamos entregando un activo que son los 80 kilómetros de canales, la represa de Condoroma y los túneles y canales, quiero decir, ¿no es cierto? Entonces, estamos entregando activos también, ¿no? Y esos activos los estamos entregando al concesionario para que los administre, ¿no? Entonces, aquí la decisión se tomó por hacer una asociación público-privada, pero no se consideró los activos que estamos en el proyecto. No se valorizaron, por eso es que al momento de establecer los montos del proyecto no se valorizó esto y se toma como costo hundido, ¿no? Pero sin embargo es un activo que le estamos entregando al concesionario, ¿no? El otro tema que este proyecto no fue, dentro de las asociaciones públicos-privadas, no fue una iniciativa privada, ¿no? Si no fue una APP de origen estatal y cofinanciada, ¿no? O sea, esto tiene una significación, significa que para el privado no era un buen negocio así como estaba, ¿no es cierto? Porque si esto fuera un buen negocio para el privado, sería una iniciativa privada. Sin embargo, un negocio realmente para el privado, ¿no? Como ha sido propuesta la APP. El otro tema es quién asume los riesgos de la APP en la segunda etapa. Y aquí en la misma ley de asociaciones públicos-privadas y en los procedimientos que se establecen para declarar una asociación público-privada, se establecen los riesgos, ¿no? El primer riesgo es el de diseño, ¿no es cierto? Este riesgo de diseño en el proyecto Majes se supone que lo asume el privado. Así se estableció en el proyecto establecido en la adenda, ¿no? Este riesgo de diseño no lo asume el Estado, ¿no? Es por eso que cuando se lanza la licitación, se les entrega el diseño del proyecto y se le dice, escoge o canales o tubería. Y el concesionario escogió canales. ¿Por qué? Porque en la en las asociaciones públicos-privadas este riesgo debería ser asumido por el privado, ¿no es cierto? El otro tema que es otro riesgo que también se debe evaluar es el riesgo de inflación, ¿cierto? Y este riesgo de inflación en el caso peruano era mínimo, ¿no es cierto? Porque estos años de inflación es bajas, ¿no? Entonces este riesgo por inflación no no fue considerado. El otro gran riesgo era el riesgo de tipo de cambio, ¿no? Y este riesgo de tipo de cambio, ¿quién lo asume en el proyecto? Lo está asumiendo el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el que paga los 38 millones y pico todos los años, ¿no? Y lo paga en dólares, o sea, no lo está pagando en soles, ¿no? Entonces, por eso este riesgo, digamos, del tipo de cambio lo está asumiendo el Estado, ¿no? El otro riesgo es el riesgo financiero, ¿no es cierto? En las APP se supone que este riesgo financiero debe ser asumido por el privado, y así está establecido cualquier procedimiento de APP. Sin embargo, aquí es un riesgo compartido, ¿no? Está asumiendo el Estado, y yo diría que más el Estado lo está asumiendo mucho más ahora con estas modificaciones que hubo en la adenda 4, la adenda 12, y la que se pretende hacer ahora en la adenda 13, el Estado prácticamente está asumiendo todo el riesgo financiero, ¿no es cierto? El otro riesgo es el riesgo de demanda, ¿no? Y este es un riesgo de demanda si es que el proyecto realmente va a tener una demanda, ¿no es cierto? Está asumiendo el Estado, y aquí hay una aportación a lo que dijo Uber sobre el tema del suministro, que lo voy a hacer dentro de un rato, pero en este proyecto es un mercado cautivo, y además de ser un mercado cautivo, si es que este mercado no compra el agua, el Estado tiene que pagarla. Si el adjudicatario no compra el agua o no paga el agua, el Estado tiene que pagarlo, el Estado tiene la obligación de pagar los 38 millones año a año, así digamos, asumiendo este riesgo de mercado, ¿no? Entonces prácticamente el consejo, ningún riesgo. Hay un, hay otro riesgo más que tiene que ver justo con el tema de si es que puedo o no suministrar, ¿no es cierto? La cantidad de agua, porque eso es un riesgo que me obliga a no tener, digamos, la cantidad suficiente para cubrir mis costos financieros y mis costos para mi mantenimiento. Entonces, no estoy vendiendo, en este caso, entre comillas, en la... Perú no se vende, pero entre comillas, para cubrir mis costos financieros y mis costos financieros y para cubrir los costos de operación y mantenimiento. El contrato, ¿qué dice? El contrato dice, si tú suministras al 85%, ese 15% lo paga el Estado. No suministras, o si suministras al 85%, es ese costo, es que demostrar que no es culpa tuya por haber operado el sistema mal. Entonces, cubrir, si tú has hecho un buen trabajo, digamos, y que no es culpa a ti, sino a la naturaleza, entonces el Estado te lo paga. Entonces, no habría razón, digamos, inclusive de la adenda 13, porque si el Estado está cubriendo el 100% del suministro, si no hubiera agua, y yo justifico, esto no es por temas, la concesionaria justifica que no es por temas propios de la gestión del proyecto, sino es por temas de cambio climático, entonces el Estado se lo va a pagar. El Estado se lo va a pagar. Por garantizar suministro, el 85% no es un tema hidrológico, es un tema legal. Si yo me bajo el 75% significa que le estoy dando 10% más de ventaja al concesionario, ¿no es cierto? Tendría que pagarle, ya no si me garantiza 85%, tendría que pagarle un 25% más, no ese 15% que me di el contrato en la actualidad. Entonces, no es conveniente cambiar este tema de la garantía de suministro. Creo que la garantía de suministro, si estableció el contrato, está 85%. Otro tema es si es que tenemos el agua o no tenemos el agua, ¿no? Que ese es un tema hidrológico que hay, que lo vamos a ver respuesta también, ¿no? Porque aquí en el caso del desarrollo de las APP, ¿no es cierto? Las APP se dividen en cinco fases, ¿no? Un primer fase que es la parte del planamiento y programación, la segunda de formulación, una de estructuración, una de transacción y una de ejecución contractual. Desde aquí ha iniciado el planeamiento y programación del proyecto en la fase del APP, no hablo de los 100 años que el proyecto tiene, no. 2001, con una solicitud al Congreso de que se exonere de las leyes 26505 y la 2717, que prácticamente la ley es la ley de promoción a las inversiones en territorio del Estado peruano y de comunidades campesinas, así se llama la ley, y que se exonere ese proceso. Entonces, de ahí empieza prácticamente todo el proceso de planeamiento y programación, ¿no? ¿Cuánto nos dura esa fase? Prácticamente dura desde el 2001 hasta el 2005. La segunda fase que viene de formulación, que ya Uber también la señaló, ¿no es cierto? Viene desde el 2000, desde el 2 de mayo de 2006 hasta el año 2010 en diciembre, o sea, cuatro años y ocho meses se duró la fase de estructuración del proyecto, ¿no? Que es la fase 3 del proyecto. Y la fase de transacción. Tuvimos el contrato en diciembre del 2010, ¿no es cierto? Que fue ya la fase, tuviera la fase de transacción, y empezamos en la fase de ejecución contractual. De ejecución contractual desde diciembre del 2010 hasta la fecha no poder. Si uno evalúe tenemos en esta última fase ya nueve años y siete meses que no podemos ejecutar el proyecto. Entonces, eso no dice, si yo empecé el 2001, ¿no es cierto? Todo mi, desde mi planamiento hasta la fase de realizar el contrato, hasta el 2010 fueron nueve años. Nueve años en la fase preparatoria y nueve años en la fase de ejecución contractual y todavía no terminamos, casi diez años, ¿no? Entonces, ¿dónde está el, dónde están realmente los problemas, no? O sea, ¿dónde se han establecido estos problemas? Aquí hay un tema que tiene que ver justo con este procedimiento de APP. Las APP, las asociaciones públicos privadas en el Estado han visto muy disminuidas por ese tema la corrupción, ¿no? ¿Y por qué por la corrupción? Porque primero termina, empiezo, digamos, dando un equilibrio financiero donde el Estado pone lo mínimo y el concesionario pone lo más, pero termino en la ejecución del proyecto entregando al Estado casi dos veces o tres veces o hasta el noventa por ciento como el caso Chincheros, por ejemplo, de las las no se están supervisando, no se supervisan. La ley establece que no puedo pasarme del quince por ciento en elevar los montos, sin embargo, en el tubo ya me pasé desde ese quince por ciento, ¿no? Entonces, automáticamente, según lo que dice el contrato, yo debería haber rescindido ese contrato, porque estamos cambiando todo el equilibrio financiero, ¿no? Y el mismo contrato establece de que puede ser de oficio del gobierno regional y solo se le reconocen al concesionario los montos que hay invertido, pero resulta que el concesionario no ha invertido nada hasta la fecha. Todo lo ha invertido el proyecto. Entonces, aquí hay un gran déficit, digamos, del tema de supervisión y cómo el Estado se comporta frente a las acciones públicos privadas, ¿no? Otro gran tema importante que tiene que ver también con el retraso del proyecto son las decisiones que hemos tomado en la gestión del proyecto. Una primera mala decisión fue que en el año dos mil cuatro, el profesor UBA cambió el módulo de riego en la Pampa de Majes de diez mil quinientos a veintitrés mil metros cúbicos más que utiliza la primera etapa de la Pampa de Majes, ¿no? Esto lo hizo el actual ministro de agricultura, él firmó la resolución donde modifica la, donde se modifica el módulo de riego de la primera etapa, ¿no? Y esto nos costó varios temas como señala Uber mismo ahora, ¿no? Y nos va a costar más porque hay que hacer nuevo balance, se hizo nuevo balance. Este nuevo balance que se pidió justo para evitar el riesgo de, 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 de la demanda de agua, de la entrega del agua, costó dos millones de soles, que se pagó en la primera etapa del proyecto justo para, para, para entrar al proceso de, de, de evaluación del proyecto, ¿no? Si, si era viable o no era viable. Y se hizo un estudio, ¿no? Se hizo un estudio donde se dijo justo este ochenta y cinco por ciento de, de, de garantía de suministro, ¿no? Bueno, pero eso nos costó dos millones. Después se ha hecho otro, otros estudios, se ha vuelto a hacer estudios por la supervisión, se ha vuelto a contratar para ver, y ahora todavía tenemos que contratar otros estudios. Si uno ve los estudios que se han contratado son ahorita, eh, tres estudios que se han contratado para ver el balance hídrico, ¿no? Esto está, hay varios que han, han participado en esto. Entonces, para demostrar que no existe, pero sin embargo, el, nosotros mismo como Estado, retiramos noventa millones de proyectos, ¿no? De la segunda etapa. Y retiramos, ¿por qué? O sea, uno se pregunta, ¿y por qué? Si es que en la primera etapa tenían un tipo de contrato, el sistema de riego por aspersión aseguraba, digamos, el, el, la cantidad de agua que, que requería el proyecto, ¿no? O que requería cada hectárea para cultivar, ¿no? Entonces, ¿por qué se, se, se cambió a veintitrés mil quinientos el módulo de riego, ¿no? O sea, aquí hay una decisión, una mala decisión que tiene que ver con la gestión del proyecto. El otro, otra decisión que se tomó, por ejemplo, fue el veintitrés de enero dos mil seis, donde se entrega las etapas de planeamiento, formulación, promoción, la inversión para la Secretaría Técnica, ante la modalidad, le encargo. Entonces, aquí es, el, el gobierno regional toma la decisión de entregarle la, a proinversión al proyecto, ¿no? Y se lo entrega totalmente, ¿no? O sea, me entece a modalidad, te encargo que me hagas todo el proyecto, ¿no? Entonces, aquí no, el gobierno regional no intervenía mucho por inversión prácticamente, se quedaba todo el proceso hasta la entrega, hasta la, hasta la firma del contrato. Otro tema es que el dos mil diez se coloca en la dirección de la segunda etapa personal sin ninguna experiencia, ¿no? O sea, realmente que para la ejecución debería haber personal en el proyecto especial más de Ciguas, Autodema, debía personal que pudiera o tendría tener experiencia, debería tener experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos y este tipo de contratos. Sin embargo, no ha habido personal idóneo, digamos, para llevar textos, vamos a, vamos a tener cien veces interrupciones por el tema de conflictos sociales, ¿no? Entonces, las primeras adenas han sido suspensión del proyecto, ¿no? Pero se supone el proyecto, bueno, por algunas circunstancias que tenían que ver con temas legales, pero que también podían haberse resuelto, porque el estado, en el Perú, nosotros vivimos en un estado unitario, no cuando sea ese gobierno regional se le entrega a cada un feudo, ¿no? Y mucho menos con el agua, ¿no? A veces los gobernadores regionales ahora piensan de que son feudos y son propietarios de los territorios, ¿no? Sucede con el proyecto de la vilá ni entera, un acuerdo, ¿no? Sucede con la relación de concursos, la relación de paltuture, entonces, al final parece que este no es un estado unitario que estamos viviendo, ¿no? Sino un estado, digamos, parcelado, más bien, ¿no? Otro tema importante también es que la Denda 4 le quita responsabilidades financieras de elaboración de expedientes y supervisión al concesionario, ¿no? Y las asume el gobierno regional de Arequipa. Entonces, al final, el gobierno regional asume, asume gastos que estaban en el contrato que debían ser asumidos por el concesionario, ¿no? Aquí la justificación es, bueno, queremos acelerar el proyecto, ¿no? Como estamos en tema de conflicto con con Cusco, entonces, yo voy a pagar esto y tú, y tú, digamos, ejecutas los expedientes técnicos, pero con dinero del gobierno regional. Pero eso también es una mala decisión, ¿no? Porque simplemente el riesgo debiera ser asumido por el concesionario. ¿Por qué el concesionario no ha asumido el riesgo, digamos, de elaborar los expedientes técnicos con el dinero del concesionario si así estaba en el contrato? ¿Por qué? ¿Por qué no se le exigió el cierre financiero? No se le exigió, entonces terminamos pagando nosotros el tema de los expedientes técnicos, ¿no? En el tubo se aceptó todo esto, ¿no cierto? Porque el tubo ya las doce adendas las convierte en un nuevo contrato prácticamente, ¿no? Entonces se aceptó todo esto. Pero además ya en el gobierno de Yamil Osorio se desembolsó por parte del gobierno regional 49 millones, casi 50 millones para inversiones, ¿no? En la primera fase, ¿no? Y 10 millones para expedientes técnicos y 11.8 millones para supervisión. Entonces empezamos a desembolsar dinero del gobierno regional o del estado peruano. ¿Cuándo debería ser este un tema paralelo? Debía también tener el cierre financiero y también empezar a ejecutar las obras de la segunda fase, que es las obras en la pampa de Macri, ¿no? Entonces porque en el contrato está que la primera fase que es la represa y el túnel de trasvase lo hace, se hace con financiamiento del estado peruano, ¿no? Y las segunda, la segunda fase que es las obras para la pampa de Ciguas, las se hace con financiamiento del concesionario, ¿no? Entonces aquí empezamos nosotros a entregar dinero sin haber haber hecho el cierre financiero y sin exigir al concesionario que también empiece las obras, ¿no? ¿Cierto? Por otro lado, se incumplió con la ley de asociaciones públicos privadas, ¿no? El artículo 53, 54 y 56, ¿no es cierto? Que dice que las modificaciones contractuales no deben sobrepasar el 15% del incremento del presupuesto. En el tubo ya sobrepasamos el 15% del presupuesto, llegamos casi al 32% de incremento. Entonces, si sobrepasamos, debemos, o sea, yo no sé por qué no se acató la ley, porque si uno lo ve este tema legalmente, no debería haber pasado esto de incremento del 15%. ¿Cierto? Porque si se pasa más del 15%, entonces deberíamos haber cerrado el contrato, ¿no? Con el concesionario. Pero sin embargo, no sé si todo el mundo se hace de la vista gorda por inversión, el MED, el gobierno regional, y todos los que están comprometidos, se hace de la vista gorda y se sobrepasó el 15% y nadie dijo nada, ¿no? Y así se firmó el tubo, con la veña de todos, ¿no? Al final, porque el tubo, el tubo se firma también con la veña del MED, ¿no? Y por inversión, ¿no? Y el gobierno regional, el consejo regional, ¿no? Entonces, al final se pasó esto, el tema del, del, de la, de la ley y, y, y se incrementó mucho más del 15%, ¿no? Hasta la fecha no se ha entregado el proyecto, ¿no? ¿Cierto? La, el mismo contrato establece que 30 días a partir de la fecha de reactivación debería haberse entregado el proyecto, ¿no? Y podría ampliarse hasta los 120 días con obras complementares, ¿no? Sin embargo, hasta la fecha no se ha entregado, y es una gran vulnerabilidad al proyecto, ¿no? Porque el concesionario se pone duro, que porque le dice a, a, a Autodema o al gobierno regional, le dice, es que todavía no se entrega el proyecto, entonces tú estás en falta, ¿no? No yo. Entonces, ahí es un tema de una vulnerabilidad fuerte en el tema del proyecto que hay que hacerlo inmediatamente, ¿no? En junio del 2006 debió hacerse el cierre financiero, primero, ¿no es cierto? Después, del, después eso fue la primera concesión, pero después ya, con la concesión del 2010, debía ser en junio del dos mil, eh, diez prácticamente, del 2011, quiero decir, debió hacerse el cierre financiero, ¿no es cierto? El gobierno regional no exigió el cierre financiero. Esto también es una causal de la, de caducidad de la concesión, o sea, si yo debía, en junio del 2011, debería haber cerrado el cierre financiero, y no se hizo, y no exigí el cierre financiero, ¿no es cierto? Debería ser, es causal, está en el contrato y está en el tubo también del dos mil, eh, doce, ¿no es cierto? Entonces, eh, quiero decir, en junio del dos mil dieciséis, eh, ahí tuve un error, el junio del dos mil dieciséis debería haberse, eh, eh, hecho el cierre financiero, porque el, el tubo mismo establece que, eh, es, empieza el periodo después de la reactivación del proyecto y se reactiva justo en esa época, ¿no? Entonces, debería haberse hecho el cierre financiero, pero no se hizo el cierre financiero. El otro tema es que se acepta esta famosa adenda trece, ¿no? Y esta adenda trece no tiene ningún sustento técnico. Como lo explicó Uber, eh, la adenda trece me dice, eh, o el concesionario, en cierto, argumenta de que van a faltar una cantidad de recursos hídricos que yo no voy a poder cumplir. O sea, si uno ve de los quinientos millones, el quince por ciento, eso es lo que yo no podría cumplir, ¿no es cierto? Pero sin embargo, me, con la, con las intervenciones, no voy a recuperar ni dos millones de metros cúbicos. Entonces, no hay ningún sustento técnico para, para el tema de la adenda trece. Estas famosas nuevas circunstancias, además, el, el mismo contrato y el mismo tubo establecen de que, eh, si yo exijo que hay nuevas circunstancias y exijo un cambio tecnológico, esa cuenta del concesionario. Así lo establece el, el, el contrato y así lo establece el tubo. Entonces, yo no sé por qué, si es que quiere haber cambio tecnológico, el estado tiene que financiar este cambio tecnológico, si el contrato y el tubo no lo establecen así, establecen que debe ser la cuenta del concesionario, ¿no? Entonces, aquí hay otra omisión que retrasa mucho el tema del proyecto, no sé, las decisiones de gestión que hemos tenido, ese es un aspecto que nos va retrasando y nos va retrasando el proyecto, ¿no? En la actualidad, aquí unos puntos suspensivos, ¿no? O sea, el proyecto tiene las condiciones para, para negociar en principio con la concesionaria con Cobra, hemos visto que la concesionaria ha venido y los ha maltratado, inclusive al gobierno regional, ¿no? Ha maltratado a los técnicos del gobierno regional como si no supieran nada. Entonces, aquí hay un tema de, 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 de ver, digamos, cómo se va a negociar el proyecto, ¿no? Y el, y prácticamente la, 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 el concesionario tiene amedrentado al, al gobierno regional, ¿no? Si no firmas la, la, la lenda trece, me voy, ¿no? Y ese es un tema de chantaje al concesionario. Aquí yo quiero ver algún tema de, de algunas alternativas realmente al proyecto, ¿no? La alternativa al proyecto, una de las alternativas es de que se cierre el proyecto, ¿no? Esa es una alternativa. Otra alternativa es que se le diga al concesionario, bueno, toma el, el, el proyecto, te lo entregó el proyecto y ejecútalo tal y como hemos quedado en el tubo, en la lenda doce. Así como está, como está el expediente técnico, así es como debemos terminar. Y por último, ya para terminar yo, quería hacer una propuesta, ¿no? Mire, ¿por qué las AFPs no financian estos proyectos de inversión? Están facultadas las AFPs. O sea, estos proyectos de inversión en la ley de AFPs están facultadas las AFPs para hacer, financiar ese tipo de proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún riesgo para el inversionista. La rentabilidad del proyecto es 8%, que está asegurada porque el Estado paga esa rentabilidad, ¿no? El concesionario no tiene ningún riesgo, ¿no? Los 16 años del proyecto, de, de, ya de ejecución, de operación del proyecto, la rentabilidad el Estado la asegura. Inclusive, como le estaba explicando, hasta ese, esa, esa falta de agua, ese 15% de agua, el Estado la financia, o sea, el Estado lo paga, ¿no? Entonces, ¿por qué no la AFP, si las AFPs al 30 de enero del 2020 han tenido 176 mil millones? Esos, esos datos de la Superintendencia de Banco y Seguros, ¿no? Images 2 representa esto solo el 1.1%. ¿Cuál les han sido la rentabilidad de los fondos de pensiones promedio de estos años? La rentabilidad del fondo cero ha sido 1, a junio de 2020 ha sido 31. La rentabilidad del 2020 ha sido 2.29, mire el fondo 3 a junio del 2.025.83. Si yo puedo hacer inversiones como, como AFP, ¿no es cierto? Porque tienes esta, esta cantidad de fondos y no voy a entregar, hay, hay muchas personas que todavía no entran, digamos, a, a los 65 años para retirar su AFP o, 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 o que sea pagada la AFP, ¿no? Porque en esto la AFP no es como el fondo, como el otro fondo, existe este fondo. Si tengo rentabilidades las más altas de 3.96 y el proyecto me da una rentabilidad segura de 8%, ¿por qué no lo financio con fondos de AFP? Y como lo digo, está facultado por ley. Entonces, aquí yo creo que hay una alternativa de, que debería ser evaluada, ¿no? Ahora que está con este tema de reactivar la economía y reactivar todo. Y por último, yo quiero hacer una observación también. Uber decía de que mil dólares por hectárea de agua pagar, ¿no? Pero si uno lo lleva a esto, a costos de producción, esos mil dólares, por ejemplo, en, en una hectárea de papas, no llegan ni a siete centavos en el costo de producción por kilo. Y si voy a un cultivo de, de agroexportación, todavía me va a resultar mucho menos el valor, digamos, el costo de producción de, de ese metro cúbico de agua, ¿no? O sea, teniendo en consideración que nosotros vivimos en un desierto, ¿no? Y el agua acá realmente debe, debe tener un valor, ¿no? No hablo de un precio, porque sí debe tener un valor por el tema desierto y por el tema de cambio climático, ¿no? Muchas gracias. Gracias, ingeniero Ronald Fernández. Hemos escuchado las especificaciones técnicas. Este es un tema, un proyecto que realmente necesita una explicación acerca de los procedimientos que se han venido desarrollando. Ahora vamos a escuchar la parte política, a cargo del consejero José Luis Anco, quien ha estado realizando diversas fiscalizaciones a este proyecto, ¿no? Y sobre todo, ha encontrado algunos, algunos fondos o presupuestos que realmente no son correctamente destinados en este proyecto. Asimismo, para él, este, el querente de inversión privada del gobierno regional, Augusto Palaco, menciona que solo firmando la adenda trece, pues, se podía destrabar y asegurar, ¿no? La ejecución de este proyecto. Consejero José Luis Anco, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Agradecer a la Universidad San Martín de Porres por este diálogo que tenemos y, de igual manera, la exposición del ingeniero Hubert Valdivia. Creo que la universidad está cumpliendo con sus objetivos de ser parte de las soluciones de la sociedad y, en este caso, de Arequipa y del país. Hay algo importante que señalaba nuestro expositor y, de igual manera, la persona que me antecedió la palabra, es de que en la institución, en este caso Autodema, no están las personas idóneas y muchas veces han concebido Autodema como una institución donde se puede resolver problemas de los políticos y creo que eso ha hecho mucho daño y ha retrasado, por una parte. Y por el otro, definitivamente, en este caso el concesionario, que no ha cumplido y cada vez más con las adendas que se han firmado, hasta la adenda 12, ha posibilitado de que el gobierno regional tenga que asumir otras responsabilidades que no estaban fijadas desde un inicio. Si nos hubiéramos consolidado en el plan general de desarrollo del proyecto MAGES, que de acuerdo al decreto ley 18.698, existía un plan y esto posibilitaba la secuencia y la consecución de los objetivos de MAGES, pero lamentablemente esto ha tenido muchas modificaciones. Y ya llegando al punto de la adenda 12, donde se ha consumado muchas de las pretensiones de, en este caso, la empresa Cobra, y lamentablemente la gestión de la señorita Yamila se ha Cobra a consumir estas pretensiones. En principio, como decía el ingeniero Uber, queremos que sea pronto la ejecución de MAGES IGUAS, pero también que sea pronto, y bien, bien, esto por la salud del presupuesto del gobierno regional. Era necesario también señalar y precisar, como lo ha dicho el ingeniero, en la cláusula 21 de riesgos de la concesión, en este caso el concesionario es a cuenta y a cuenta propia de sus propios gastos, quien debería asumir cualquier cambio tecnológico. Si en este caso hay una propuesta que ya no es por canales, sino lo van a hacer, lo quiere hacer, y la propuesta es por tuberías, esta debe asumirlo definitivamente, en este caso, la empresa concesión, la empresa Cobra. Y en gran medida, la adenda 13 estriba en ello, y estriba en el sentido de que se va a aumentar el presupuesto. Y lo cuando yo decía de que en Autodema no existía el personal idóneo, es que ahora también se ve reflejado. El 13 de mayo, el señor gobernador, inicia vías perimetrales al proyecto, cuando, como lo han dicho los anteriores expositores, no está de todo bien definido por dónde va a ser, y menos aún se pueden tener vías perimetrales, más bien vías troncales a lo que sea. Y lamentamos, en este caso del señor gobernador, porque realiza vías perimetrales con un promedio de un presupuesto de 423 mil soles. Cuando el conjunto de vías perimetrales que podrían, después de diseñarse el plan, dónde va a estar el sector urbano, dónde va a estar el sector comercial, etcétera, en el proyecto, recién se podría ver el tema de las vías que posibiliten, que posibiliten el desarrollo armónico y planificado. Entonces, ¿cuál es la justificación por la cual realiza esta inicio de obras? Supuestamente es porque se vencía el estudio de impacto ambiental. Y eso, en grave, no es una justificación, más es una mentira, porque el día 10 de mayo, por medio del decreto legislativo 1500, se emite la ampliación por 12 meses, la ampliación por 12 meses, de todos los estudios de impacto ambiental. Entonces, no se puede entender por qué realiza, uno, no es técnicamente las vías perimetrales que debe realizarse, dos, existe un decreto legislativo por el cual se amplía el estudio de impacto ambiental, y peor aún, de que quieren justificar. Esta administración de Autodema, en todos sus documentos técnicos señalan, para hacer estas vías perimetrales, se refieren al anexo 17 del texto único ordenado de la adenda 12. Si uno revisa el anexo 17 y el anexo 17 A también, en ninguno, en ninguna parte específica a detalle que deben realizarse estas vías perimetrales. Esto, creo, un criterio casi irresponsable que ha realizado el señor gobernador, y esto como corolario y anecdótico, en el sentido de que el gobernador cumplía años el día 13 de mayo. Esta forma de de estos proyectos tan serios, tan importantes, no solo para la equipe y para el país, que tenga este corolario con criterios subjetivos, estos son los que retrasa el proyecto. Lo que, para ser concordante con lo que nos ha señalado nuestro moderador, quisiera pasar a la pregunta que, en gran medida, hacerle al ingeniero Luder Valdivia, las garantías soberanas desde el decreto supremo 127 del 2010 ya están consolidadas, y lamentamos las expresiones del gobernador en sentido siguiente, de que quieren bonos soberanos, pero fundamentalmente para cubrir estos 104 millones, que en gran medida es responsabilidad de la empresa. O sea, como lo han dicho los anteriores expositores, él, en este caso, la empresa concesionaria, la empresa cobra, hasta estos momentos no ha invertido en este proyecto, como que es su responsabilidad, de acuerdo al texto único, ordenado de la Denda 12. Quiero culminar esta intervención señalando de que en Autodema, este grupo de que hoy están asumiendo majesivas dos, porque hay un grupo de profesionales, se han convertido en ser los voceros de la propuesta de cobra. No hay una propuesta coherente del gobierno regional que responda a los intereses del gobierno regional, y peor aún, quien va a aprobar la Denda 13 viene a ser Consejo Regional, pero hasta el día de hoy, al Consejo Regional no nos han alcanzado ningún documento de propuestas del gobierno regional. Entonces, yo no sé qué documentación hayan alcanzado al Ministerio de Economía y Finanzas, que el Consejo Regional no conoce, y este ha sido el mismo mecanismo por el cual también la anterior gestión de la Cita Yamil Osorio firmó esta Denda 12, que en gran medida cambió temas sustanciales de las responsabilidades que tenía, en este caso, la empresa cobra. Muchas gracias, y siempre estaremos participando. Gracias. Muchas gracias al señor José Luis Anco, consejero regional, gobierno regional de Arequipa. Bien, señores, estamos tratando el tema Majes Iguaz 2, una esperanza y mil frustraciones. Hemos escuchado al ingeniero Uber Valdivia, que ha sido gerente en su momento de este proyecto de Majes Iguaz, igualmente al ingeniero Ronald Fernández, luego hemos escuchado al consejero regional José Luis Anco, en representación, en este caso, de las autoridades actuales, y le vamos a dar tiempo ahora a Daniel Lozada, nuestro siguiente panelista representando a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Adelante, Daniel. Gracias, Eric, gracias Jaime, y a todos los participantes, realmente, la posición del ingeniero Valivia, como la precisión del ingeniero Ronald Fernández en definir la gran cantidad, las innumerables fallas y vicios que tiene este contrato, y cómo se ha llevado a cabo, realmente lo invalidan. Tenemos nosotros también la conciencia de que este contrato de Majes Iguaz II salió prácticamente a la fuerza, porque no era viable, y la viabilidad se logró con el ingeniero Adolfo de Córdoba, y se logró con mucha, realmente haciendo mucha presión, porque el proyecto resultaba inviable hasta ese momento. Necesitamos también hacer el símil que tenemos entre Majes Iguaz II y Olmos. La famosa mejora tecnológica de la presión en tubos a la parcela de 200 hectáreas, o el tamaño a definir, realmente está comprobado en Olmos ahorita, que no funciona. Han tenido que romper tubos, han tenido que matar la presión que se ganó con alta inversión del Estado, para esa agua decantarla, y en épocas de venida, poder tener agua limpia para los sistemas de riego presurizados. La han tenido que, la tienen que volver a represurizar, alto costo, y con mucha ineficiencia. Si no se quisieron, no se quisieron construir los siete vasos reguladores de concreto iniciales del proyecto, con las siete tuberías, y se con geomembrana, con plástico, geotextil, plástico, donde no se puede un mantenimiento adecuado a toda la infraestructura de riego, se está provocando que hayan cientos de vasos reguladores, de plástico también, contaminantes, ineficientes, por no tener el proyecto desarenadores al inicio. El proyecto no considera desarenadores al inicio. Tuve la suerte de conversar con el proyectista de cobra, y no se consideró. ¿Por qué no se consideró? Porque no está en el contrato. Lo que sí beneficia el contrato, pero cuesta, no se considera. Pero lo que beneficia al concesionario, sí se considera, con este famoso tema tecnológico. Pero, y la ETA 13, para mí, como agricultor, es un engaño a muchachos. Me están haciendo ver pajaritos, de mucha corrupción, de mucha ineficiencia, pero tenemos un tema gravísimo en la conducción de agua, en Majes Iguas I, que es el canal que también va a llevar el agua a Majes Iguas II. La entrabase del río Colca al río Ciguas, como lo manifestó nuestro amigo Jaime Mujica al inicio, está que se cae a pedazos. Se cae a pedazos los túneles en varios tramos, el canal abierto. Hemos tenido ahorita un gran embalse de agua producto disquen de las filtraciones de agua del canal de Majes Iguas II, no Majes Iguas I. Esperemos que en GEMED lo pruebe. Pero si fuera así, estamos ante un peligro muy serio del proyecto Majes Iguas II. que, hablándome en cristiano, en las condiciones actuales de infraestructura es inviable. Yo lamento que se haya gastado cuatrocientos millones de soles en vías perimetrales, vías alternas, no entiendo qué, y no se ha invertido un sol en la puesta a punto, ni siquiera del estudio de puesta a punto, del canal madre, el canal principal de Majes Iguas I. que lleva ahorita solamente 13 metros cúbicos por segundo. Cuando el diseño inicial es de 36, no sé si me pongo ya para las fotografías que tenemos grabadas, vemos que el canal actual tiene que llevar 36, ¿por qué? Porque los túneles, foto del túnel terminal, ya colapsó. El túnel tiene los fierros que los sustentan, así doblados. Continuemos, por favor, con el siguiente. Vemos que no es un punto específico, son secciones del túnel que está así. Imaginemos el hueco que se genera detrás de esta gravísima situación del fierro. La cantidad de miles de litros y metros cúbicos de agua que se van al día, a la semana, al mes, al año, a las décadas que tiene el canal. Hacen más de 40 años sin mantenimiento. Miren el piso. En el piso, realmente no existe piso. Es tierra. Continuemos con las fotos. Hay varios puntos en Achoma, hubo este quiebre en Huayco. Esta es la misma zona cercana donde se ha producido este gran embalse. Este gran embalse que demuestra la fragilidad de los suelos sobre los cuales está construido todo este sistema de túneles y canales de 110 kilómetros que lleva el agua del río Polca hacia el río Ciguas. El mismo trabase que va a utilizar Majes Ciguas 2. Veamos la siguiente foto. En el piso, donde se ha tenido que romper parte del túnel, porque se rompió, se tapó, y se ha hecho una construcción que lo limita. Miren cómo gráficamente se ha limitado con una compuerta para atravasar el agua hacia un canal abierto. El túnel ya fue. Y continuemos. Esto es muy grave. Esto es gravísimo. Y un agricultor, un empresario, ¿va a poder trabajar con estas condiciones del canal madre que lleva el agua a Majes Ciguas 2? Imposible. Miren cómo estos tubos reducen la capacidad de conducción de agua a niveles de la tercera parte del diseño inicial que tiene este canal, que realmente fue hecho en los ochentas, en los setenta ochentas, con una gran inversión, un gran esfuerzo de genería de su momento, que ha restriado cuarenta años y más sin mantenimiento. Y estas reparaciones que se han tenido que hacer sobre la marcha, eran momentáneos. Sabemos que en nuestro país, lamentablemente, lo momentáneo se convierte en lo eterno. Continuemos con las fotos. ¿O ya fue la última? Quería resaltar con estas fotos la fragilidad del canal madre, del canal, del buque insignia del proyecto Majes Ciguas 2 y Majes Ciguas 1. Si no reparamos esto, no tenemos que hablar de nada. Si no hay solución a esta grave situación que involucra la vida económica y vida de más de ciento ochenta mil personas que trabajan en Majes Ciguas 1, en Bampabaja, Santa Rita, no hay horizonte. No tenemos distractivos políticos, económicos de mucha corrupción. Resultan ridículos versus la situación real que estamos viviendo. Y lo que yo quiero resaltar también es lo que decía nuestro consejero general, José Luis Zanco, que ha sido el único consejero valiente que se ha metido y miscuido en el estudio de los detalles del proyecto Majes Ciguas 2. Hay que ser muy valiente porque, como él decía, las adenas anteriores llegaban quince, veinte minutos antes de su aprobación. No las conocían. No las conocían. No había tiempo para el estudio. ¿Va a pasar lo mismo con esta venda? ¿Que no llega? ¿Que nadie sabe? No hay promesas de entrega, de difusión. Han habido personalmente varias oportunidades. No se han cumplido. Y recordar, como decía José Luis, de que hay responsabilidad penal, responsabilidad histórica del Consejo Regional, quien es quien va a tener que aprobar la adena trece, si es que llega a su momento. Ellos van a ser los responsables históricos y penales de este gran problema, en el cual nos estarían metiendo a la equipa. Como decimos agricultores, pongámonos en las botas, antes de empezar a regar. Arreglemos el canal, más el canal inicial que lleva el agua detrás base, y después pensemos, discutamos y demos tiempo a toda esta gran reunión que nos convoca. Y quiero resaltar un detalle muy importante. El cierre financiero, que es elemental para demostrar la capacidad del concesionario de afrontar la gran inversión que tiene en este proyecto emblemático, no lo presenta hasta el día de hoy. ¿Cuántos años van desde el 2010? Vamos, va de 10 años y no hay cierre financiero del concesionario. Realmente, la situación es muy delicada. Los arequipeños tenemos que poner los pantalones. Los agricultores que queremos seguir soñando en producir, en dar vida, en conjugar todos los factores de la producción, conseguir el apoyo institucional de la academia, de los gremios empresariales, gremios agrícolas, y de la población, porque es el futuro en nuestra región. Son, calculan, más de 350 mil puestos de trabajo que va a producir más gestivos dos cuando esté funcionando. Arreglemos, estaría casi cercana, esperemos que amplie un empleo. Y realmente perder los mil millones de dólares que dicen que se pierden anuales por no tener más gestivos dos, es muy serio. Con eso termino. Muchísimas gracias por la invitación y gracias al ingeniero Uber Valivia, al jeo Fernández, a ti, Jaime, por tener esta valentía de tocar estos temas tan importantes para nuestra región. Muchas gracias, señor Daniel Lozada. Y bien, vamos a absolver preguntas de nuestro público, que van dirigidas específicamente para el ingeniero Uber Valdivia. Freddy Guillén nos escribe lo siguiente. Buenas noches. Agradezco la información, apreciaciones y el criterio técnico de los experimentados, respetables, prestigiosos panelistas, lo que nos permite conocer la realidad del proyecto Majes y Guas 2. Desde mi perspectiva, parece que este proyecto tiene escenarios de improvisación y algunas decisiones se toman de acuerdo a intereses de diversa índole. ¿Por qué no prevalece el criterio técnico? Se pregunta. ¿Por qué no es un proyecto integral? Puesto que, por ejemplo, no está definida. Ciudad Majes. ¿Se ha incluido infraestructura de comunicaciones y transporte aéreo y terrestre? ¿Sería descabellado que un organismo técnico, autónomo, gubernamental, entre paréntesis, sea quien lidera este tipo de inversiones? Por supuesto que los integrantes tienen que ser concursables. Agradece y felicita a los expositores y a la organización de la Universidad San Martín de Porres. Hugo Obando dice lo siguiente. Lo que yo creo es que Cobra insiste en tubería y válvulas reguladoras para perpetuarse en la concesión, ya que Cobra sería el único que puede manejar las válvulas. Entonces, ¿el Estado me tiene que seguir renovando la concesión? ¿Por qué nadie más conoce? Son apreciaciones, comentarios e interrogantes. Hemos podido seleccionar dos de ellas para que el ingeniero Huber Valdía pueda contestar. Ingeniero, le otorgamos el tiempo de tres minutos para poder responder o hacer algún comentario respecto a estas interrogantes. Primero, que considero que, quizás preguntas, es un buen aporte y evidencia la preocupación que tienen estos profesionales, que son jóvenes, que les preocupa el futuro de Arequipa. Nosotros hemos pasado 50 años esperando. Ellos no queremos que esperen otros 50 para poder ver concretizado este proyecto que más lleva improvisaciones. El término que implica el amigo acá, Ciudad Majes, hay experiencia de las cosas buenas y de las cosas que no se deben hacer. Y lamentablemente en Ciguas se están repitiendo estos errores. Pero también insisto en el mismo tema, hay profesionales, arquitectos, economistas, que tienen el talento y la experiencia como para poder desarrollar esos proyectos en Ciguas. Experiencias que vienen de San Camilo, experiencias que vienen de San Isidro, con asentamientos que concentran los servicios, con donde también concentran espacios para el bienestar de la población. Igual sucede en Majes. En Majes tenemos cada 15 hectáreas, hay un centro de servicios, para la escuela, tienda barrosa, la posta médica, existe experiencia. No digo que hay que replicar tan igual como está, sino con el tamiz y extrapolando lo positivo, así se debe desarrollar una ciudad. Y como lo dije a su momento y ratifico esta apreciación, desarrollar un proyecto hidráulico no únicamente hacer un buen diseño, aunque equivocado entre paréntesis, de un buen diseño hidráulico, de un sistema computarizado, de río presurizado. No es ese, como decía un arquitecto con sobre el tema, el fin y principio de una planificación debe ser el ser humano, pero para decirlo aquí no, es otra cosa. De repente, para ellos, el gotero a espesor es más importante, o la bábula o rompe presión es lo más importante y equivocado. Ante la aseveración de acá del ingeniero Hugo Bando, que lo conozco como un buen profesional, yo dudo de que Cobra tenga la experiencia o tenga la sabiduría para controlar un proyecto que tiene un diseño mal hecho de fondo. Yo tengo mis dudas. Y como dije, el ejemplo de hace un momento, CEDAPAR no puede controlar una tubería de menor diámetro y compresión, casi cero. Ha pasado una semana. En la Pampa de Max con una presión de 160 metros de presión, una tubería de 2.8 metros, hasta 2.8. ¿Podrán controlar? Con reservorios que tienen el tamaño del estadio de Melgar, ¿podrán manejar los sedimentos? Entonces, yo dudo, por más que Cobra tenga un efecto escondido, aunque lo dudo, de querer perpetuarse en el diseño, ni ellos mismos van a poder controlar la operación de mantenimiento de este complejo de diseño hidráulico. Gracias. Bien, gracias, ingeniero Uber Valdivia, por resolver esas preguntas que están en vivo en este preciso instante. Vamos a continuar, y para finalizar ya este webinar del tema que nos ha convocado en esta noche, Mages Igual 2, una esperanza y mil frustraciones. Le vamos a ceder el tiempo para las reflexiones finales al doctor Jaime Mujica, director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur. Doctor Jaime, las reflexiones finales están a su cargo. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a calidad de panelistas porque creo que ha puesto en evidencia lo que realmente para los equipeños es un sueño. Yo creo que lamentablemente no es un sueño, es una pesadilla, porque definitivamente, y voy a tomar por partes lo que ha hecho el ingeniero Uber Valdivia, primero este proyecto es antitécnico, con todas las enmiendas que se piense hacer en la innovación tecnológica, prácticamente no va a ser posible que pueda funcionar, y más aún sería demasiado riesgoso. Lo que dice el ingeniero Raúl Fernández, la cantidad de incumplimientos que han hecho en este contrato, la cantidad de adendas y la destinación de trámites que se han dado, hace que este contrato pueda ser declarado nulo, que también es una conclusión que yo saco. La posición del consejero yo creo que es clara, es una posición definitivamente que establece que acá lo que se trata es de obligar y ser chantajeados por una empresa para firmar un contrato que desde todo el punto de vista no es conveniente para Arequipa, no solo por el incremento económico que pueda tener, sino por la inviabilidad técnica y porque definitivamente la cantidad de incumplimientos que ha habido, lo único que haría la adenda 13 es tratar de allanar todos esos incumplimientos y que tengan plazos para seguir manejando este contrato. Y respecto a lo que ha dicho el ingeniero Daniel, pues yo creo que es clarísimo, ¿no? Todo el canal de aducción, los 88 kilómetros de túnel y los 13 kilómetros de canal están colapsados. O sea, actualmente hay un peligro eminente sobre las 1.500 hectáreas de Pampa Baja, las 3.000 de Santa Rita y las 12.000 de Baja porque prácticamente puede colapsar cualquier rato. Ha salido un decreto ley que ya salió hace cerca de un año autorizando hace que se construya una represa como una manera de asegurar realmente lo que significaría que colapsara este canal. Porque no solo estarían en peligro esa cantidad de hectáreas que actualmente están en producción, sino 180.000 personas que viven ahí. Entonces, definitivamente, esta charla, por más prolongada que haya sido, yo creo que a quienes le hemos seguido nos da una idea clara que lamentablemente no podemos estar con cantos de sirena, es decir, se va a firmar la adenda 3 y se va a hacer mágeles. He visto la declaración del presidente regional, he visto la declaración del presidente nacional y lamentablemente creo que sería una traición al Perú y a Arequipa si este contrato se firmara esta adenda. Porque definitivamente creo que las cosas que se han vertido ahora son cosas claras y son cosas técnicas. Técnicamente no funciona. Legalmente se incumplió. Actualmente está, es inviable poder llevar a través del canal de adopción el agua y el consejo regional que es quien tiene que aprobar no está debidamente informado. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer con Arequipa? Yo creo, y sencillamente cuando tomamos este proyecto acá y lo tratamos de analizar, buscamos las personas más calificadas. ¿Para qué? Para que nos dieran una idea clara de que si este proyecto realmente era viable o no era viable. Y porque esa discusión que es permanente sobre la adenda 13 se ha convertido realmente en una discusión simplemente de intereses de una empresa pero no de los intereses de Arequipa. Yo le agradezco al ingeniero Uber por el conocimiento técnico que tiene y por la frialdad con que ha salido plantear las cosas. De igual manera, el ingeniero Fernández ha hablado claramente de lo que ha significado estas adendas en este contrato. Al consejero creo que está cumpliendo su papel y a Daniel creo que está saliendo en defensa de lo que es realmente una parte más que está en peligro, ¿no? Está en peligro 180.000 personas y cuántas hectáreas si es que no se toman medidas de inmediato. Yo creo que ya es tiempo que se tomen decisiones técnicas y en estos espacios que la universidad proporciona y que es nuestra obligación realmente generar espacios de debate se permita que la población esté informada de lo que se va a decidir y no tengamos realmente decisiones totalmente antojadizas como las seis decisiones que hemos tenido. Es increíble que un contrato tenga trece adendas, doce y va a la trece, a la treceava adenda. Y quiere decir realmente que definitivamente el expediente técnico es un expediente totalmente malo. Y a estas alturas, cada adenda pretende convalidar los incumplimientos de ambas partes. Sinceramente yo les agradezco, ha sido un tiempo bastante largo, pero creo que ha sido bastante ilustrativo, no solo para mí, sino para toda la población de Arequipa, de que se den cuenta de que actualmente se va a jugar el destino de Arequipa a través de la firma de una adenda que creo que tiene muchas cosas que discutirse antes de siquiera de tomarse como punto de partida. Y si hay que tomar una decisión, yo creo que la decisión la tiene el gobierno. Estaba hablando el ingeniero Fernández, hay fondos del gobierno y que el gobierno lo asuma. Ese proyecto debe ser un proyecto manejado por el gobierno nacional, como fue Olmos. Olmos está produciendo. Nosotros lo asumimos como proyecto, como Arequipa, y definitivamente hemos convertido una pesadilla para Arequipa. Y lo que ha podido ser una alternativa para Arequipa a estas alturas cada vez se aleja más. Yo creo que cueste lo que cueste, hay que tomar decisiones reales. Muchísimas gracias a ustedes por su participación y definitivamente así me gusta que se digan las cosas con caridad. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Y esto es importante manifestar de que Arequipa hubiera crecido mucho más con los años que tiene este proyecto con proyectos de agroexportación, generando energía, generando desarrollo, generando economía, pero lamentablemente las trabas se han venido presentando a lo largo de estos años y que este tipo de espacios que realiza la Universidad San Martín de Porres a través del área de proyección social Ventana San Martiniana nos permita realmente conocer las especificaciones técnicas, políticas y sobre todo conocer la situación real de la que viven los agricultores en esta zona. Agradecemos la participación de quienes nos siguen todos los días, martes a las siete de la noche con diversos temas, especialistas que vienen a plantear y sobre todo a describir y explicar la situación real que nos está dejando la pandemia y proyectos tan importantes para nuestra región como los que cada vez tienen que tener mayores obstáculos en el camino. Eric. Muy bien, señores, muchas gracias. Hemos tenido, como bien lo ha mencionado Lorena, a dos especialistas como el ingeniero Ober Valdivia, el ingeniero Ronald Fernández representando al gobierno regional, en este caso el consejero regional. Hemos tenido a la Cámara de Comercio con Daniel Lozada y el punto de vista académico, la presencia de la universidad en la sociedad, el aporte a cargo de nuestro director académico, el doctor Jaime Mujica. Creo que un grupo completo y es lo que necesita Arequipa y nosotros se lo damos cada martes en Ventana San Martiniana a las siete de la noche. Gracias, señores. Nos despedimos. Ha sido un gusto. Un abrazo para todos ustedes y para la gente que nos sigue a través de las cuentas de Facebook Oficial de la Universidad y de nuestro canal de YouTube. Buenas noches con todos. Gracias. 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 Gracias.